La palabra el señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. Boletín 13.315-08, refundido con boletines 13.417-03 y boletín 13.438-03. Y correo electrónico en que confirman su asistencia para participar en el día de hoy a exponer respecto al proyecto de corrupción del Instituto Igualdad, el Instituto de Libertad y Desarrollo y los abogados y académicos señores Jorge Grunberg, Felipe y Francisco Agüero. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Es el proyecto que nos copiaron de la Cámara que viene del Senado? O sea, no lo diría así, pero es un proyecto similar al que nosotros despachamos. Ah, ya. Muy bien. Para tenerlo presente nomás. Exacto. Entonces, ¿daríamos paso a nuestro invitado? No, yo no voy a pedir la palabra. Pues tiene la palabra la ha pedido la diputada Sofía Asit. Sí. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Preguntarle al secretario, lo primero, por el proyecto Pro Inversión. Y lo segundo, reiterar la solicitud que nos organicemos, porque tenemos dos proyectos importantes, que es el de los créditos bancarios y tenemos el de colusión, ahora está llegando este tercero y el presidente en el grupo de WhatsApp mencionó otro. Yo me sumo a lo que dijo el diputado Naranjo, terminemos con estos dos. Bueno, no sé cómo estará el tema de las urgencias del Pro Inversión, pero que nos explique el secretario eso. Pero yo creo que, por favor, vayamos terminando proyectos, porque creo que estamos enredando mucho. De repente tenemos los mismos invitados para los mismos tres proyectos. Entonces, yo la verdad que me confundo un poco. Eso, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, diputada, yo comparto lo suyo. Yo creo que tenemos dos proyectos que hace tiempo que los venimos discutiendo. De hecho, el secretario me corrige. Tengo entendido que mañana votamos hasta total despacho el de crédito. No, votaré general mañana. En general. Después de que escuchamos el de economía y el de Hacienda. Y, por tanto, tomemos el acuerdo al tiro de que nos vamos a abocar a no ser de que el de Pro Inversión tuviera suma urgencia, vamos a despachar crédito primero y luego colusión. En ese orden. ¿Colusión tiene urgencia? Si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene urgencia. Pero la están renovando... Ah, no, la retiraron. La urgencia no la renovaron. Así que están... Entonces, tomemos la decisión, Alvarito, y todos los que están en... Que despachamos crédito. Una vez despachado crédito, vemos colusión. Y tercer lugar, Pro Inversión. ¿Ha habido otro acuerdo, presidente? Perdón. Estaba que el día 25 era el último día para presentar las indicaciones de crédito. Pero está dentro de despacho. Mañana es general. Sí, eso se entiende. Que está incorporado eso en la resolución. ¿Habría acuerdo, entonces? Sí. Crédito, colusión y Pro Inversión. ¿Acordado? No... Excepto la urgencia, acuérdese. Exactamente. Presidente, es perfecto el acuerdo, pero tengo que hacer un alcance. Pro Inversión tiene urgencia en todo caso. Pero si lo tomaron por unanimidad, pero Pro Inversión tiene urgencia. Ya, pero el ejecutivo las puede ir renovando. O retirar. O la puede retirar. Retirar como lo hizo con colusión. Pero el acuerdo es que nosotros, el de crédito es el primero que despachamos entre esta semana y la próxima. Presidente... Luego viene colusión y en tercer lugar Pro Inversión. Ahora, si hicieran suma urgencia a Pro Inversión, lo pasaríamos a segundo lugar y dejaríamos en tercer lugar colusión. Ya. En todo caso, Pro Inversión tiene urgencia. Pero no es suma. Es suma, sí, es suma urgencia. Bueno, hablamos con la autoridad del gobierno para pedirle... Eso ya, perfecto. Otro tema. Presidente, disculpe. Otro tema. El proyecto es en segundo trámite constitucional referido a la moción que suspende los servicios básicos que usted estima que es muy similar al nuestro. No vamos a hacer nada hasta que el Senado no haga algo con el nuestro. Ah, ya. Es que la sala lo votan, los comités acordaron pronunciarse el miércoles respecto a este proyecto. Eso está en los acuerdos del comité. Pero la comisión... Eso era... Sí. Nosotros no vamos a ver ese proyecto hasta que no haya un gesto del Senado con el nuestro. Ya. Ese sería el acuerdo que no se va a despachar el proyecto. Sí. ¿Lo puede proclamar el acuerdo, presidente, para no tener problemas? Había acuerdo entonces de que mientras el Senado nos dé un gesto sobre el nuestro, nosotros no vamos a abordar este tema. ¿Habría acuerdo? Acordado. Bien, señor secretario. Demos paso a nuestros invitados. Presidente, se encuentran... Le digo de inmediato. Se encuentran presentes... ¿Quién es el primero que le toca intervenir? Escúcheme. Déjeme buscarlo acá. Está en colusión. Tenemos... Están... El... Don... Felipe Ilerrazabal. Ya. Don... Jorge Grumberg y Don Francisco Agüero. Esos son los abogados, los expertos, abogados expertos para que pongan. ¿Y a quién no tiene el primer lugar usted? A Felipe Ilerrazabal. Entonces le damos la palabra a él. Ya. Espéreme un segundito. A don Felipe Ilerrazabal. Déjeme ubicarlo porque hay mucha gente. Acá. Acá está ya. Ahí está don Felipe Ilerrazabal. Muy bien. Señor Felipe Ilerrazabal, un gusto saludarlo. Muchas gracias que esté con nosotros. usted va a disponer de diez minutos para hacer su exposición y luego los parlamentarios le van a hacer consulta. Así que le ofrezco la palabra al señor Felipe Ilerrazabal. Bueno, muchas gracias presidente. Muchas gracias también al resto de los congresistas. y para mí es un placer estar aquí y también un honor ser invitado a una instancia como esta. A mí me tocó como fiscal nacional económico tramitar la ley del 2016 y la otra vez hice la contabilidad de cuántas veces tuve que ir al Congreso y eran alrededor de 45 porque me tocó y me invitaron a cada una de las instancias y fue una experiencia muy enriquecedora en el proceso que yo viví como funcionario público. Así que y también quiero decirle una cosa que este Congreso el Congreso chileno desde un inicio de 1959 ha sido un organismo muy relevante para los efectos de los avances en temas de libre competencia. Es notable esto lo hemos expuesto en congresos internacionales es notable ver cómo el Congreso ha tenido la sensibilidad de poder ir ajustando las normas y haber ido entregando mayores facultades a la autoridad de una manera también muy inteligente muy programada así que le agradezco sobre sobre don Jorge Abbott mire yo al menos tuve muy buenas relaciones yo sé que estas cosas a veces se prestan para no sé fricciones quizá un poco innecesarias y tampoco tan real acuérdense que aquí estamos frente a puro abogado litigante entonces hay una o puede haber una suerte de quizá exageración yo tengo la mejor impresión de don Jorge tuvimos tuvimos diferencias pero eran diferencias que eran razonables y la Fiscalía Nacional Económica también tuvo muy buenos contactos y hubo ayudas mutuas digamos en relación con el Ministerio Público y yo quiero ahí dentro de este tiempo decir un par de cosas generales y después probablemente en las preguntas puedo ser más específicas el Ministerio Público es muy poderoso es un organismo muy poderoso y la Fiscalía Nacional Económica no lo es la Fiscalía lo es en una cosa muy específica no hay que olvidar que todos podemos ser sujetos de investigaciones penales y vimos por ejemplo y esto el mundo político lo tiene muy consciente justamente por las investigaciones de financiamiento de la política y así con los que manejamos autos así con los en fin el ámbito de acción del Ministerio Público es enorme son miles de abogados miles no cientos miles tienen unos presupuestos millonarios en materia de dólares y tiene obviamente como tiene que tenerlo un tratamiento en la Constitución tiene un tratamiento en la Constitución y además una ley bastante sofisticada y tiene una función que es de una enorme responsabilidad que es investigar y perseguir todos los delitos es un universo amplísimo el que tiene el Ministerio Público pero es nuevo yo me he hecho decir y esto lo dije en una columna y yo se lo dije a don Jorge se lo decía siempre son adolescentes son adolescentes como servicio público tienen un código penal antiquísimo eso eso se ha dicho en esta comisión hace poco por ellos mismos antiquísimo que no lo han ajustado y yo creo que esa es una tarea pendiente tienen un código de procesal penal muy garantista que hace muy difícil la persecución de delitos como como los que la Fiscalía Nacional Económica tiene que revisar que son los de carteles es muy garantista tiene tiene una confidencialidad muy restringida tiene una independencia de sus fiscales y le otorga muchos derechos a los investigados y yo creo que esa fue una decisión que se tomó justamente en contraste con la pobreza franciscana de garantía que existía en el régimen penal antiguo y lo principal y esto se ha mencionado en esta comisión y yo creo que hay que recalcarlo porque esto es lo que lo que puede hacer la diferencia de eficiencia y eficacia esa es la palabra mágica señor presidente eficacia el estándar el estándar de prueba y esto es un desarrollo de la cultura occidental digamos a uno no lo meten preso digamos salvo que existan pruebas realmente contundentes y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable bueno es un estándar muy difícil en temas de libre competencia yo tengo experiencia de sobre 20 años y siempre alguien le puede inventar entre comillas no inventar pero un cuento o un guión que sea muy sugerente bueno y quizás en parte por eso también da la impresión y esto es una cosa que quizás también podría ser analizada yo creo que es interesante para el Ministerio Público también pero no pareciera tener buenos resultados en delito económico de alta complejidad habría que verlo habría que mirarlo mejor pero yo creo que si se está discutiendo sobre sobre la participación o la mayor participación del Ministerio Público en estas cuestiones bueno habría que ver y habría que analizar qué tan eficaz es en los delitos sofisticados qué tanto tiempo tiene qué tanto qué tan sobrecargado está en sus procesos tiene mucha exposición mediática y además bueno se han visto y esto también es público que han habido tensiones internas al interior del organismo y por lo mismo yo creo que quizás sería bueno y yo creo que don Jorge en esto podría estar de acuerdo conmigo yo creo una evaluación del Ministerio Público así como también uno podría evaluar a la Fiscalía Nacional Económica la Fiscalía Nacional en cambio es un organismo técnico es antiguo es un viejo la Fiscalía tiene más de 60 años es pequeño los sujetos activos son muy específicos son las empresas que tienen importancia dentro del mercado incluso no todas las empresas sino que algunas es muy especializado solo los temas de libre competencia hay mucha economía presidente hay mucha economía en las infracciones de libre competencia hay un trabajo de conexión internacional específico que Chile lo ha hecho de forma impecable yo no hablo de mi periodo digamos de 8 o 9 años sino que hablo de los periodos anteriores tiene un tribunal especializado una corte suprema especializada y yo me atrevo a decir y aquí me remito a un trabajo que yo escribí para el CEP que salió publicado el año pasado a mediados del año pasado yo me atrevería a decir que la Fiscalía Nacional Económica ha sido muy exitosa y en parte de ese éxito quizás es que aquí estemos hablando justamente y haya conciencia ciudadana de la infracción de la colusión eso es parte del éxito de la misma Fiscalía Nacional Económica ha logrado a través de casos y no solamente de declaraciones públicas poner el tema en el tapete público otra cosa que es interesante presidente es que ha logrado aplicar todo lo que se le ha dado el Congreso yo ya le dije yo me puedo expandir hay un libro escrito sobre eso pero ha ido el Congreso le ha ido dando atribuciones en forma gradual a la Fiscalía Nacional Económica desde 1959 y la Fiscalía Nacional Económica ha sido muy matea es un servicio muy mateo ha sido tan mateo que por ejemplo para los efectos de esta cuestión que se discute ahora que es el tema de la acción penal emitió una guía una guía de querella justo en un tiempo después de que se aprobara la ley en 2016 y esa guía de querella incluso tiene los comentarios de don Jorge y no solo de don Jorge sino que además de organismos internacionales es muy parca comunicacionalmente es muy vertical es muy ordenado es un servicio muy ordenado tiene mucha protección a la confidencialidad ahí podemos entrar por qué es importante la confidencialidad yo le voy a adelantar y le voy a abrir los ojos una cosa si usted persigue carteles presidente y diputado si usted persigue carteles y hace que en los procesos de la persecución de los carteles los competidores se enteren de las estrategias comerciales o los secretos comerciales de lo que usted está investigando usted al final le está haciendo un grave perjuicio a la economía de mercado aunque esté investigando un cartel porque las empresas tienen que tener la estrategia mantenerla de manera confidencial uno no quiere que el competidor sepa la estrategia de otro actor y el estándar obviamente es más allá de toda duda razonable oye no es que la Fiscalía Nacional Económica sea magos digamos o sea genios digamos bajados del cielo sino que es que el sistema legal es sofisticado y entiende que no se le puede pedir un estándar penal en la mayoría de los casos en la gran mayoría de los casos y por eso es que ha sido eficaz ha sido eficaz porque el estándar no es tan alto el estándar es alto en los casos de penal me quiero tener ahora en otro tema la independencia Fiscal Nacional Económica mucho se ha dicho señor presidente en esta en esta y lo ha dicho mucho el ministerio público y don Jorge también yo creo que aquí se equivoca y aquí se equivoca fuerte de que de que Fiscal Nacional Económico podría no ser independiente y que por por así decirlo sea un funcionario más del ejecutivo exclusiva confianza del ejecutivo eso no es cierto primero se elige en una terna a la alta dirección y aquí hay un elemento que yo quiero recalcar que es muy importante en estos tiempos se le hace un test psicológico no deja de ser relevante eso para la autoridad actualmente que se le haga un test psicológico y no estoy apuntando a nadie sino que estoy diciendo que es algo muy razonable porque es un cargo muy sensible lo elige el presidente de la república es cierto pero lo destituye solamente la corte suprema por una manifesta negligencia a sus funciones incluso esta norma que es del 2009 viene justamente copiada de la norma del ministerio público y don Jorge sufrió esto lo sufrió por unos diputados unos diputados que presentaron una solicitud para que lo instituyeran y a mi juicio gracias a Dios y gracias a las leyes y gracias a la corte suprema ese proceso no prosperó bueno el que tiene el que realmente tiene autonomía no es tanto de quien lo designe sino que más bien es que quien lo puede echar digamos y el sistema del fiscal nacional económico es un sistema entre comillas viene a prueba de bala mi experiencia yo incluso mi experiencia personal bueno yo yo fui elegido por el presidente Piñera en el primer gobierno y después fui reelegido por la presidenta Bachelet yo nunca pedí el cargo esto lo dije por escrito incluso en algunos discursos yo nunca pedí el cargo más bien lo contrario no recibí nunca teléfonos de ninguna autoridad del ejecutivo ni del presidente de la república ni de algún ministro de economía bueno quizás sería bueno tampoco fui a almorzar a la casa de nadie para pedirle el cargo porque no no lo consideré ni necesario ni era apropiado así que y yo entiendo que y tengo toda la seguridad que es así que el actual fiscal nacional económico está en la misma línea que yo ahora voy a terminar con esto difícil es difícil entender y explicar la complejidad de esto yo llevo más de 20 años en esto dedicado solo a esto y todavía no no me mantengo con una cierta distancia y no puedo decir de inmediato si algo puede ser o no infraccional o sea esta cuestión requiere requiere realmente una un estudio un análisis y yo le voy a poner cinco temas y que a mí eso fíjese que con don Jorge yo creo que ha faltado de que ellos nunca han entrado a la cancha nunca han entrado a la cancha el ministro público para en el sentido a ver qué entienden ustedes cuáles son las dificultades de esto cómo es el tipo infraccional qué cosas habría que probar qué cosas no por ejemplo yo le digo qué es lo que entiende por cartel duro cuál es el bien jurídico protegido don Jorge decía que el bien jurídico protegido era el mercado es que eso no es así es mucho más es mucho más sofisticado que eso y esto este congreso lo sabe porque yo tuve la suerte de tener tiempo justo después del cargo y de irme fuera de Chile a estudiar como profesor visitante y me estudié todas las actas de todas las leyes de libre competencia en Chile y hay una sofisticación justamente en análisis de qué es lo que está protegido bueno ese trabajo claramente no lo ha hecho el ministerio público tiene que hacerlo si quiere tener más injerencia y es razonable si la quiere tener bueno tiene que estudiar esto porque es realmente complicado qué es prácticas concertadas qué es lo que es per se que esto es una cuestión que ha sido desarrollada especialmente en la jureprencia norteamericana dónde está la diferencia entre carteles duros y acuerdos válidos entre competidores porque eso de nuevo hay que saber dónde está esa diferencia bueno qué pasa con la economía qué pasa con el precio cantidad qué pasa con qué pasa con las infracciones donde hay muchas personas y donde la mayoría de estas personas como se trata de un tema de mercado son empresas no son personas naturales si quiere infringe al final esto es verdad que tiene participación de personas naturales específicas pero este es un delito en donde hay un escenario y hay una actuación y esa actuación dura años y va girando no es no es como que alguien que sacó algo o alguien que mató al otro sino que esta es una cosa de larga duración con eventos distintos que va girando y que va respondiendo un poco al mercado mucho secreto también la relación compensada y con esto sí que termino es clave y es precaria tiene incentivos que son muy muy delicados digamos hay que generar efectivamente confianza y yo también ahí creo que la Fiscalía Nacional de Economía que ha sido exitosa en su programa de relación compensada y es cosa de los casos que tiene y ahí quizás el Ministerio Público entrando también a la cancha podría entrar a contar su experiencia porque ellos también tienen leyes parecidas en materia terrorista y en materia de droga bueno quizás sería bueno saber qué tan exitosos han sido esos programas sería bueno saber si ustedes han visto un capo de la droga grande que haya optado por un sistema de relación compensada según la ley 20.000 yo no pero quizás el Ministerio Público nos puede ilustrar digamos y nos muestra experiencia exitosa en esa confianza de esos programas que tiene que generar y también requiere confianza internacional yo no quiero detenerme en esto pero en el caso Tichu aquí hubo un papel lamentable y esa es la palabra que uso presidente lamentable del Ministerio Público de un fiscal del Ministerio Público justamente a propósito de la confidencialidad de los documentos que demuestra y esto es un asunto que terminó en el Tribunal Constitucional y les puedo dar detalles de eso que el Ministerio que ese fiscal del Ministerio Público realmente no entendía nada de qué se trataba la relación compensada y le estaba causando un perjuicio enorme a la Fiscalía Nacional Económica y al país en lo que es la persecución y con esto así termino las leyes de competencia presidente requieren tiempo en aplicarse vean la discusión vean por favor la discusión del 2016 véanla porque ahí en esa discusión de la última ley del 2016 se da cuenta de digamos lo que se generó lo que se tuvo que estudiar para llegar digamos a esa ley y en esa discusión don Jorge aceptó varias veces y ahí también hay un error en lo que ha dicho en esta comisión varias veces de que la acción debía o no debía ser de las fases de la acción de que primero tenía que ser ante el churro anterior de competencia pasando por la Corte Suprema y después recién existía la posibilidad de que el Ministerio Público se involucrara bueno eso fue aceptado expresamente por don Jorge eso fue aceptado expresamente por don Jorge lo que a él nunca le gustó es que él quería tener la acción pública o sea quería que la Fiscalía Penal pudiese empezar ese proceso pero una vez que estuviera firme la sentencia del Tribunal de Libre de Competencia hay que darle más tiempo hay que darle presidente más tiempo a la ley yo creo que tres años tres años y medio o tres años ocho meses o nueve meses no es un tiempo relevante para ver la aplicación de esto tienen que confiar en la Fiscalía Nacional Económica que está haciendo el trabajo y ahí justamente después de eso se van a ver los resultados muchas gracias presidente muchas gracias a ustedes señores Razabal entonces ahora les vamos a ofrecer la palabra a los diputadas y diputados que quieran hacer consulta le damos la bienvenida al diputado Miguel Mellado que estaba viendo por el WhatsApp que estaba con problemas de comunicación me alegro que se haya incorporado ha solicitado la palabra el diputado Mellado gracias gracias muchas gracias muchas gracias presidente la verdad es que no 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 me ha acomodado este tema telemático fíjese se lo digo honestamente a lo mejor será porque soy más viejo pero y me costó muchísimo entrar estoy en un iPad y no me costó así que tuve que entrar por Zoom así que me cuesta mucho el tema de la palabra pero quería decirles lamentablemente no pude estar en varios pero tengo listo el proyecto para obligar a la banca a dar los créditos COVID yo espero que mañana podamos ingresarlo yo quería ingresarlo que se leyera mañana en sala y poder tramitarlo rápido pero como no podemos ir al congreso le quiero decir a los amigos porque no quiero no quiero decirle compañeros sino que a los colegas la palabra compañero no es más es lo más no es lo más es lo más es lo más que es el hermano a los colegas que está listo y que espero decírselos mañana para poder ver si alguno quiere patrocinarlo bueno sobre el tema he escuchado atentamente don Felipe y según desprendo de sus palabras él no está de acuerdo con esta ley porque quiere darle espacio a la ley del 2016 para que pruebe cuán eficaz es y este proyecto que fortalece la investigación de la persecución de carteles entiendo que a él ojalá no se hiciera para darle espacio al otro y lo que me llamó la atención esa es la primera pregunta y la segunda él llama a la atención compensada precaria ¿cómo mejoraría? porque cuando algo no es precario yo digo bueno si es precario si yo lo coloco uno, dos, tres, cinco seis, siete la dejo de ser precaria y la coloco en primera división ¿ya? entonces ¿cómo le preguntaría don Felipe cómo mejoraría esto que es precario la atención compensada precaria y lo colocaría a buen nivel internacional eso es todo presidente muchas gracias muchas gracias ¿algún otro diputado quisiera hacer consulta? presidente la diputada SID y el diputado Van Rieselberghe muy bien le damos la palabra a la diputada Sofía SID muchas gracias presidente bueno yo quisiera preguntarle a don Felipe bueno agradecer su exposición me queda bastante clara pero yo quiero saber por qué el ministerio público quiere formar parte de esto cuando en el fondo no tiene la expertise muchas veces el ministerio público ha salido en reportajes en televisión reclamando que no tiene gente archivan los casos sin solución y la verdad que por todos los expertos que hemos escuchado hasta el momento más lo que usted dice la Fiscalía Nacional Económica lleva mucho tiempo y son expertos en el tema y vendrían también a complicar el tema de la subcompensada entonces yo quiero saber por qué el ministerio público quiere formar parte de esto sabiendo todo esto y escuchando también a la gente que experta en términos más técnicos de esto por qué insiste en formar parte y también comentarle que el otro día nuestro colega Renato Garín hizo una expresión muy buena donde él dejó claro que era muy malo que estuviera el ministerio público pero que en términos políticos sí había que incorporarlo entonces a mí eso me complica un poco porque tal vez usando este espíritu político vengamos a entorpecer el trabajo que se está haciendo esa es mi pregunta presidente muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado enrique gusto saludarlo también diputado para que no crea que hay una discriminación entre renovación nacional para nada para nada muchas gracias presidente saludar a nuestros a quienes están participando como invitados en la comisión y muy en particular al ex fiscal nacional con quien tuve el gusto de poder compartir muchas de las sesiones que él indicó que lo tuvieron de visita en el congreso cuando él ejerció ese cargo primero solamente comentar que tiendo a compartir el punto de vista que él hoy día nos expresó y como pregunta consultarle respecto a una figura que entiendo se denomina el denunciante anónimo que viene a complementar el rol de la delación compensada en el sentido de que es una institución que incentiva que premia a aquel denunciante anónimo como bien indica la palabra que colabora en el descubrimiento del cartel entonces la pregunta específica es que opina él respecto a esta figura que está emergiendo en el en la coyuntura digamos en el mundo internacional en lo que se refiere a la institucionalidad contra los contra los carteles gracias presidente muy bien y parece que no hay nadie más que está solicitando la palabra Álvaro ¿no? no no señor presidente solamente hacer dos alcances yo al señor Rázal está claro señor Rázal de acuerdo a su posición que usted no es partidario para nada que entre el ministerio público a formar parte de este proceso en segundo lugar es curioso porque cuando uno escucha al fiscal nacional él es muy evidente en señalar que ha sido poco eficaz la fiscalía nacional económica en la persecución de los delitos y cuando escucha al fiscal nacional económico él dice ves que hemos tenido poco tiempo la ley es muy reciente entonces estamos recién empezando entonces hay ahí con una disputa donde los argumentos de uno y otro lado son bastante contundentes entonces me gustaría que pudiera precisar más por qué él no es partidario bajo ninguna circunstancia y el ministerio público se haga parte de esto tiene la palabra señor muchas gracias oiga se cortó entre medio creo que quizás porque mi conexión se precarizó entonces a ver déjeme ver si entendí lo que se me preguntaron porque hago un pedazo en que efectivamente se cortaron no yo yo creo que esta ley no es es un aporte creo que la ley la ley actual es un aporte y creo que las atribuciones que se entregan debieran mejorar el trabajo de la fiscalía nacional económica ahora si empiezan ustedes y empieza el senado a discutir otras cuestiones bueno ahí la cosa se complejiza porque la ley en cambio es mucho más específica en cuáles son las cosas que quería querría otorgar cambiar digamos y otorgarle efectivamente a la a la fiscalía nacional económica en relación a la precariedad de la nación compensada bueno yo creo que lo que más necesita la nación compensada es estabilidad es tiempo la la fiscalía sacó hace un poco tiempo atrás hace un par de años una guía de la nación compensada nueva que fue muy revisada internacionalmente y claro y si y si y si se cambian las leyes bueno eso digamos hace más complejo ver cuál es la reacción de los privados frente a la nación compensada la nación compensada es precaria porque requiere efectivamente asegurar entregar incentivo para los que apliquen ese programa y y muchas veces la mayoría de la gente común no entiende eso y quiere más bien una el problema es que si si quiere hacer ese tipo de justicia y y y pasar por delante el programa de la nación compensada bueno va a empezar a generar desconfianza en cómo opera el programa y nadie va a querer delatarse sino que van a van a preferir litigar ¿no? yo puedo hacer la la el contraste entre entre el caso Pollo que fue durísimo durísimo digamos y con muchos años litigando y el caso Papeles que que teníamos de la nación compensada que 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 fue mucho más rápido la investigación de la Fiscalía Nacional Económica ese es un cartel gravísimo digamos pero 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 teníamos la nación compensada y pudimos ver con mucho mayor detalle cómo había evolucionado efectivamente el cartel la diputada sí entendí y ahí se cortó que ¿por qué quiere el Ministerio Público formar parte de esto? bueno yo le preguntaría eso al Ministerio Público yo creo que la impresión que yo tengo y y esto quizás no lo he hablado nunca en profundidad con don Jorge pero es que quizás tienen una una falsa imagen de 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 lo de lo fácil o difícil que son los casos los casos de suponiendo eso que se lo entregan en forma completa qué tan eficaz sería el Ministerio Público qué tantos recursos tuviese qué qué tantos casos efectivamente va a obtener porque al final del día hay que reconocer que la Fiscalía Nacional Económica tiene entre comillas un buen prontuario en el sentido de justo al contrario de que que hay los casos que se conocen ahora son casos que están a firme no no eran declaraciones o temas mediáticos sino que con sentencia firme otra cuestión que también se discutió en estas sesiones es que se ponía en duda el tema del monto de la multa oiga es que nosotros nosotros somos abogados digamos no somos no hacemos milagros si aplicamos la ley digamos se aplicaron las leyes los máximos establecidos y por eso se pidió después la misma modificación de la ley entonces es como ridículo que alguien diga por ejemplo que las multas bueno llegaron a a obtener multas de 200 millones de dólares pero que los beneficios que obtuvieron las empresas eran enormes bueno pero es que la ley del congreso establecía un tope un tope que era de 20 o 30 mil UTA o sea más o menos 30 millones de dólares ese tope se llegó a a obtener a través de sentencia y por eso es que se cambió la ley del 2016 digamos pero nosotros tenemos como abogados que leen las leyes digamos que son las que hacen ustedes que son los representantes de los ciudadanos ¿no? y no podemos querer hacer algo distinto que se escape a lo que está efectivamente en la ley después sobre la relación compensada yo creo que el programa es fuerte pero bueno de nuevo hay que darle seguridad o ir dando seguridad a los postulantes porque son programas como decía quizás la palabra precar está mal empleada pero son muy delicados son muy delicados de mantener y hacer que efectivamente las empresas aprieten el botón de la relación compensada ¿no? si no soy partidario para nada del Ministerio Público no sé yo creo que mire Salo yo creo que se pueden pensar modelos distintos presidentes y yo creo que en esto siempre hay alternativas distintas y uno no puede pensar que que lo que ya está fijo es lo que tienen que seguir para siempre yo le hago otro punto que es distinto es dejen madurar lo que el mismo Congreso aprobó el dos mil dieciséis no se apuren no se apuren y dejen que la Fiscalía Nacional Económica haga su pega y después de un tiempo y yo creo que tres años y ocho meses no es suficiente no es suficiente después de un tiempo bueno haga la evaluación y exijan a la Fiscalía Nacional Económica a ver cómo ha ejercido sus facultades pero no no en tan poco periodo de tiempo muchas gracias presidente 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 el diputado me ha llamado pidió la palabra presidente don Cosme ahora no está el presidente Jaime Naranjo no está don Jaime Naranjo algo pasó don Cosme ¿me escucha? ahora le doy no está el diputado Naranjo pero tomen la palabra ¿pero me escuchan mío no? todos lo escuchan todos lo están escuchando y el fiscal también me está escuchando ¿sí? sí bueno un gusto saludarlo también saludar a los otros colegas que están hasta ahora en la comisión cuento con ellos solamente un par de comentarios de su exposición lo primero considerar que es importante que usted considere que es un aporte de esta nueva ley creo que eso va en un buen camino y también lo que significa de cómo fortalecer la delación compensada creo que es importante también para ir logrando éxito en lo que espera la gente porque hay mucha decepción de parte de la comunidad y que la expectativa que se creó con la ley del año 2016 y no tener todavía nadie tras las rejas diciéndolo directamente en definitiva la gente siente que no está pasando nada pero quiero llevarlo en tema de la contingencia estimado fiscal don Felipe usted tiene que haberse enterado de lo que está ocurriendo hoy día en los reportajes de televisión con respecto al caso luminarias LED hoy día el caso luminarias LED está tomando la agenda a nivel nacional con lo que está ocurriendo en distintas comunas del país son más de 20 municipios involucrados en la licitación de este tipo de servicios de luminarias y allí se han producido varias figuras por ejemplo el tema del cohecho pago de sobreprecio malversación de malversación de capitales públicos ya se configuró la corrupción delitos de funcionarios públicos y también delitos económicos la pregunta es ¿ha cumplido un rol la Contraloría en este tema? y también ¿hay comunas de la región de O'Higgins que están siendo investigadas por alguna fiscalía? son temas que hoy día son de la contingencia señor fiscal por lo tanto me gustaría saber si usted nos puede dar alguna opinión al respecto gracias gracias señor secretario de nada tiene la palabra al señor don Felipe Río Raza bueno muchas gracias muchas gracias por la pregunta yo lo que me quiero permitir aclararle que yo ya no soy el fiscal nacional económico sino que soy un pobre un mortal académico no un pobre sino que un mortal académico mire yo creo que sobre el primer comentario que usted me hizo bueno es que no es tan fácil poner tras la reja a las personas que infrinjan un delito mire pregúntele al Ministerio Público pregúntele al Ministerio Público de todos los delitos que que no ha logrado poner a nadie en la reja y de nuevo yo creo que no es un tema de que el Ministerio Público entre comillas sea incapaz de hacerlo sino que es que las leyes son muy complejas porque son muy garantistas los procesos son muy largos y bueno y es obvio que uno quiere asegurar que uno tenga la posibilidad de protegerse si uno es el sujeto activo de una investigación entonces yo entiendo y mire yo lo entiendo a usted y claro debe estar en un zapato bien complicado justamente a propósito del estallido social digamos y claro y entonces la gente exige algún tipo de reacción respecto a eso pero 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 preocupense de una cosa la Fiscalía Nacional Económica es de las pocas maquinitas en el Estado chileno que funciona bien es de las pocas maquinitas que funciona bien el Ministerio Público no puede decir eso miren las peleas que han tenido ahora último que han salido en los diarios en donde al final están están litigando entre ellos mismos digamos y usando sus mismas atribuciones no puede decir lo mismo el Ministerio Público y si y si usted al Ministerio Público le pregunta bueno dígale pregúntele pregúntele sobre miles de delitos que son delitos económicos en donde uno podría exigirle que ponga a alguien tras las rejas digamos y y no ocurre así y de nuevo no es por su incapacidad es porque el derecho penal y aquí hay una cuestión que como que se nos ha olvidado digamos el derecho penal en la última ratio y por qué y justamente porque está jugando con la libertad de las personas que es lo más valioso y entonces le da mucha garantía a esas personas para poder defenderse esa es la gracia que tiene esa modificación del 2016 que dice mire raspemos primero la olla en relación con las multas mire cómo son las multas en Chile Chile es uno de los países que tiene un sistema de multa más alto actualmente es el 30% de las ventas durante todo el tiempo que duró la colusión esas cuestiones pueden ser no cientos sino que puede llegar a ser billón de dólares en relación con las empresas si usted hace el cálculo respecto a empresas como los pollos o papel tissue o la farmacia y hace ese cálculo las cifras van a ser van a ser astronómicas pero esa ley existe a partir del 2016 entonces no le pida pera al olmo no pida una brea pelada estas cuestiones requieren tiempo la Fiscalía Nacional Económica es un servicio súper confiable está dirigido por un intachable impecable abogado tiene un grupo de personas muy dedicadas a esto bueno y yo creo que van a aplicar la ley y siempre han aplicado la ley si usted haga otro ejercicio que es muy interesante mire la ley del 2016 o mire la ley del 2009 y pregúntese en alguna de sus disposiciones si ha sido aplicada o no yo le digo ¿sabe lo que ha pasado? se ha aplicado el 100% de lo que entregó el Congreso a la Fiscalía Nacional Económica del 2009 y lo que entregó el Congreso a la Fiscalía Nacional Económica del 2016 en un 100% aquí esto se va a aplicar pero tienen que darle tiempo si estamos con el apuro de responder en esta materia va a quedarse sin pan ni pedazo porque si quieren cambiar el sistema cuando el sistema aún no ha dado fruto y no está suficientemente maduro y lo que va a ocurrir es que van a truncar incluso lo que ya se está investigando y al final no va a haber ningún resultado sobre sobre el tema de la luminaria LED mire no tengo idea esa gracia la puedo decir como soy un simple ciudadano no tengo idea muchas gracias don Felipe no sé si hay más preguntas no tengo nadie más así que don Felipe que han tomado este tema es un tema importante y bueno me da gusto que estén permanentemente evaluando el sistema de libre competencia y preguntándole y exigiéndole a las autoridades digamos efectivamente cómo están haciendo su trabajo así que muchas gracias muchas gracias a usted presidente ¿puedo explicar algo? por razones técnicas va a percibir mientras tanto el diputado Lavín mientras se lo incorpora el diputado Naranjo y entiendo que está tratando de ingresar el diputado Pedro Velásquez y ahora si usted lo estima pertinente presidente continuamos con los otros expositores que serían Jorge Brunberg y don Francisco Aguero que son académicos y además está Jorgen Enríquez que es de Instituto de Libertad y Desarrollo Perfecto secretario seguimos entonces con las exposiciones le damos la palabra a don Jorge Grunberg don Jorge si puede hacer ver esa exposición se tomó acuerdo de dar 10 minutos por cada exposición así que tiene la palabra don Jorge muchas gracias presidente también un gusto para mí estar con usted agradezco mucho la invitación tengo grandes recuerdos también en mi rol de asesor del ministro de Césped en que nos tocó compartir con esta comisión la tramitación de la ley 20.1945 entrando directamente al proyecto que es una iniciativa bien inspirada que persigue potencia de competencia y específicamente la persecución de la conducta anticompetitiva más grave que es la corrupción ya se dijo por mi antecesor que el congreso y lo comparto plenamente ha cumplido una gran labor que ha permitido que la corrupción haya pasado de ser una conducta reprochada legalmente que no era posible sancionar a una que hoy no solo es sancionada severamente sino que la sociedad entera ha pasado a tomar conciencia acerca de su nefasto impacto para los consumidores en los mercados y la democracia y la corrupción no solamente daña severamente los derechos e intereses de los consumidores sino que también la confianza de la ciudadanía en la economía de mercado y en último término también la confianza en la democracia que se ve amenazada bien sabemos por el poder económico y político que los grandes carteles pueden llegar a ejercer entrando directamente en las materias relacionadas con el proyecto me parece importante referirme a una materia que es evidente que ha concentrado la tensión del debate en esta honorable comisión a pesar de que no se encuentra contemplada en el proyecto y que tiene que ver con la iniciativa para gatillar la investigación de hechos constructivos del delito de colusión y en este sentido es importante recordar que la ley 20.945 de 2006 esta fue la materia que se discutió con mayor profundidad en esa reforma intervinieron obviamente los honorables diputados senadores el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo pero también fue muy profunda el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica existió un excelente debate una gran capacidad de diálogo entre todos los actores involucrados la solución que se impuso no fue en ningún caso de convicción y el objetivo final de todos los actores que intervinieron en ese proceso legislativo fue alcanzar una fórmula que permitiera aumentar la eficacia que la Fiscalía Nacional Económica había logrado a partir del año 2009 en la detección y sanción de la corrupción incorporando al sistema de competencia de asesor penal que se justifica bien sabemos en razón del grave daño que estas conductas causan en contra de los consumidores el mercado y la democracia como consta en la historia de la ley de 1945 existió un clarísimo consenso en cuanto a que Chile debía recriminalizar la corrupción que había sido derogada el año 2003 pero que bajo ninguna circunstancia y esto se dice muchas veces en la historia de la ley podía ponerse en entredicho la eficacia que la Fiscalía Nacional Económica había logrado en la persecución de los carteles desbaratando corrupciones como bien sabemos de cadenas de farmacias productores de pollo papel tisú supermercados etcétera la persecución eficaz de la colusión lograda por la Fiscalía ha sido posible debido a las facultades de investigación que se le dio este Congreso y a la delación compensada también conferida por el Congreso en el año 2009 así como a la seriedad de profesionalismo de trabajo duro de los profesionales que se desempeñan en la Fiscalía Nacional Económica y en ese contexto el Congreso de la ley de 1945 decidió renovar y levantar la confianza en la Fiscalía al encargarle no solo la persecución de las infracciones administrativas de colusión sino que también la decisión de gatillar la persecución penal de la conducta el Congreso y aquí es importante decirlo tanto la Cámara de Diputados como el Senado consideró que la Fiscalía en su calidad de persecutor experto de infracciones anticompetitivas era la entidad más idónea para dirigir las estrategias persecutorias del Estado de Chile en materia de colusión y en ese contexto y esto es muy importante hubo un rol determinante la conclusión que adoptó el Congreso acerca de que la delación compensada que es la principal herramienta para desbaratar carteles en Chile y en el mundo requería de certeza y predictibilidad para seguir contribuyendo a la detección y sanción eficaz de los carteles como lo venía demostrando la Fiscalía Nacional Económica desde el año 2009 porque el éxito de la persecución de carteles no es un proceso fácil ha sido difícil y costoso para Chile lograr el estado de persecución de los carteles que tenemos hoy en día la Fiscalía ha sabido sortear con rigor digamos las enormes y crecientes dificultades que le han ido poniendo las empresas que se coluden es cosa de ver los casos recientes que han sido sancionados severamente por la Corte Suprema de papel y supermercados durante los últimos meses y esas decisiones de la Corte Suprema dan fe de que la Fiscalía Nacional Económica ha estado a la altura de las circunstancias también me parece interesante e importante decir que la decisión del legislador de darle la iniciativa a la Fiscalía Nacional Económica de gatillar la investigación del delito penal de corrupción es una decisión constitucionalmente legítima por cuanto la constitución le confiere al legislador la facultad de prever la forma en que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal pública esto está bastante claro por lo demás en las jurisprudencia del Tribunal Constitucional volviendo al régimen de persecución del delito de corrupción de la ley 20.945 también es importante decir que y ha sido parte del debate que había en esta sesión en la comisión que el hecho que la Fiscalía Nacional Económica sea el ente que cuente con la iniciativa para que se gatille la investigación del delito penal no corresponde que sea equiparado sin más al régimen de persecución penal que opera respecto a los delitos tributarios y así además lo entendió el Congreso durante la transmisión de la ley 20.945 porque al mismo tiempo existieron cuestionamientos bastante amplios a la labor del servicio de impuestos internos e igualmente el Congreso le decidió conferir a la Fiscalía la iniciativa de la persecución penal y por qué distinta la realidad del régimen legal de persecución del delito penal de corrupción de la aplicable a los delitos tributarios primero porque el régimen que se diseñó en la ley 20.945 asegura una total transparencia y esto es importante en los casos y las decisiones que se tomarán respecto del destino de la persecución penal la sentencia del tribunal de defensa de violencia y de la corte es una que preceden a la persecución penal en materia de corrupción serán siempre de público conocimiento y por lo tanto la decisión que toma el Fiscal Nacional Económico será por definición en un ámbito de transparencia no en uno de opacidad y desconocimiento por parte de la ciudadanía y además también es importante decir que en la ley se le obliga al Fiscal Nacional Económico a emitir una decisión fundada en caso que optara por no interponer una querella por hechos que ya hayan sido sancionados previamente por inflexión administrativa cosa que no ocurre en materia tributaria a casi tres años y nueve meses de la vigencia de la ley resulta en mi opinión absolutamente razonable la inquietud que existe en la ciudadanía y en esta comisión a propósito de la ausencia de casos perseguidos bajo el régimen penal creado por la ley pero me parece relevante considerar las declaraciones del actual Fiscal Nacional Económico por lo más efectuada ante esta misma comisión en cuanto a que la Fiscalía Nacional Económica se encuentre investigando casos de corrupción graves y que pronto debiéramos tener novedades en este sentido creo que me parece muy sano digamos que se discuta la posibilidad de cambiar evaluar el destino de políticas públicas de estas características pero en mi opinión para cambiar el rumbo en esta materia resulta ineludible constatar el fracaso de la política pública del 2016 o bien serios problemas en su aplicación práctica por eso estimo que parece prudente dejar que la Fiscalía Nacional Económica pueda efectuar su trabajo como lo ha hecho durante los últimos años permitiendo que los carteles se instalen como un gran tema en nuestro sistema económico y la necesidad de compartirlo por cierto con seriedad con profesionalismo y cumpliendo con celo como siempre el encargo que le ha hecho el legislador por último me parece importante también plantear una reflexión que creo que puede contribuir al debate digamos en esta comisión por ustedes vulnerables diputados y tiene que ver con esto si en las circunstancias actuales y sin haber tenido la oportunidad de evaluar empíricamente la norma vigente se optara por confiar en el ministerio público la decisión acerca de la persecución penal de los carteles pienso que se generaría un serio riesgo de incurrir en un retroceso en el edificio de alguna manera que hemos construido como país y hemos avanzado en gran parte debido al congreso durante los diez últimos años en el combate a la corrupción el ministerio público pareciera ser que no ha dado muestras de eficacia en la persecución de los delitos económicos más complejos y la comparación con la práctica persecutoria de la fiscalía nacional económica habla por sí sola pues la fiscalía nacional económica ha obtenido sentencias con el 100% de los casos de los casos en materia de corrupción desde el año 2009 y también es importante considerar que en materia de libre competencia el ministerio público y aquí el fiscal mi antecesor el ex fiscal nacional económico mencionó de alguna manera como el ministerio público ha soslayado la voluntad legislativa de este congreso y ha entorpecido ha entorpecido directamente la acción persecutoria de la institucionalidad especializada de libre competencia con malos resultados y altos costos fiscales aquí hay dos capítulos un primer capítulo en el caso de corrupción de las farmacias en que el ministerio público habiéndose iniciado digamos el proceso por la institucionalidad especializada de libre competencia en el año 2008 y ante la inexistencia de delitos penales producto de la derogación que se había efectuado por el congreso en el año 2003 el ministerio público decidió investigar un eventual delito de alteración del precio natural de los bienes que tipifica el artículo 285 del juego penal un delito que estaba vigente desde el año 1875 que nunca había sido aplicado en materia de libre competencia y prueba de ello digamos es que el congreso en sucesivas oportunidades desde el año 1959 nunca se pronunció sobre esta normativa y legisló varias veces sobre la materia estableciendo tipos penales y fue en ese contexto que en el caso de corrupción de las cadenas de farmacia el ministerio público acordó una suspensión condicional del procedimiento con ejecutivos de las cadenas de farmacia obligándolos a asistir a un curso sobre ética las famosas clases de ética digamos de las que tanto se habla en estas materias decisión que fue revocada por la corte de apelaciones de Santiago luego el ministerio público optó en un juicio oral que arrascó como resultado una sentencia absolutoria y esa sentencia absolutoria fue confirmada por la corte de apelaciones de Santiago quien le representó al ministerio público que estaba efectuando investigación y persecuciones penales sin una ley digamos que se lo permitiera decía la corte de apelaciones Santiago que existía una clara tendencia a la despenalización de los delitos contra la libre competencia y en ese caso de las farmacias me parece que el ministerio público configuró una aparente sensación de impunidad y esto y esto es una opinión digamos bastante compartida con quienes se desempeñan en estas materias lo cual constituyó una verdadera paradoja por cuanto el tribunal de defensa de la libre competencia y la corte suprema sancionaron severamente a las cadenas de farmacias que se habían coludido entonces esta sensación de impunidad es absolutamente paradojal y segundo que lo mencionó el exfiscal y la raza en el caso de colusión de las empresas productoras de papel TISU probablemente el caso más grave que hemos conocido en nuestra institucionalidad de libre competencia el ministerio público nuevamente en ausencia de tipos penales aplicables al casto y en el preciso momento en que este congreso nacional discutía acerca de la propuesta de recriminalizar la corrupción decidió investigar nuevamente hechos constitutivos del delito establecido en el artículo 285 del código penal intentó requerir y obtener antecedentes confidenciales que la fiscalía nacional económica ya había aportado al tribunal de defensa de libre competencia para sustentar su acusación la fiscalía nacional económica en contra de las empresas papeleras y esto terminó en batallas judiciales ante el tribunal constitucional y ante la corte de apelaciones de San Miguel y estos tribunales le dieron la razón a la fiscalía nacional económica y al tribunal de defensa de libre competencia porque entendieron cabalmente que el accionar del ministerio público que son la llave a lo dispuesto en la ley implicaba y así lo dijeron socavar la delación compensada originar una potencial ineficacia de la delación compensada porque podían pasar a llevar un valor fundamental como es la seguridad jurídica en definitiva por todos los antecedentes que que he expuesto me parece que lo prudente sería darle la oportunidad a la fiscalía nacional económica a fin de que ponga en aplicación el régimen diseñado por el legislador en el año 2016 y en el intentanto pienso que la tramitación de este proyecto igualmente constituye una valiosa oportunidad para mejorar a lo mejor ciertos aspectos que permitirían que el sistema cuente con herramientas aún más eficaces para combatir los carteles y en ese sentido me parece por ejemplo y con esto termino mi intervención dentro de los requisitos que se establecen en el artículo 39 bis del decreto ley 211 para que quien se autodenuncia pueda acceder a los beneficios de exenciones o reducciones de sanciones se exige que quien se autodenuncia ponga fin a la participación en la conducta inmediatamente una vez que le presenta la solicitud a la Fiscalía Nacional Económica lo cual en principio podría ser razonable porque así obviamente quien se autodenuncia deja de acceder perdón deja de producir daño coludiéndose pero al mismo tiempo de acuerdo a la mejor experiencia comparada a esto también podría dificultar la persecución en materia de colusión porque al final del día alerta a quienes son parte del cartel de que algo ha ocurrido y probablemente lo que ha ocurrido es que quien dejó de participar en las reuniones o en las comunicaciones entre competidores acudió a la autoridad y entonces eso puede generar acciones que tiendan a obstaculizar la investigación de la Fiscalía la obtención de la prueba necesaria para sancionar la colusión y entonces pareciera razonable como ocurre en otras jurisdicciones como por ejemplo en Estados Unidos que se elimine este requisito y se propicie por quienes se autodenuncien que tengan la posibilidad de actuar como agentes encubiertos de alguna manera que siga operando el cartel y que la Fiscalía utilizando las facultades que el Congreso le ha conferido pueda obtener digamos la prueba necesaria con el cartel operando bueno con eso termino mi intervención muchas gracias presidente y por su intermedio también a los honorables diputados y quedo a disposición de las consultas que ustedes tengan y en relación también con las demás disposiciones que el proyecto contempla muchas gracias informe a los señores diputados que está telemáticamente don Pedro Velázquez presidente de la comisión presidente usted tiene audio para que siga dirigiendo la sesión por favor usted me escucha señor secretario todos lo escuchamos perfectamente muy bien permítame en primer término por un tema de de la algo pasó pero ya estamos acá junto a ustedes saludarlos cariñosamente a todos mis colegas y muy especialmente a nuestros invitados saludar con mucho afecto y agradecer la ilustración de don Jorge Grunberg sobre el tema que está en cuestión y quisiera dar la palabra en primer término que la está solicitando don Enrique Patrocinberger con la finalidad no sé si hay otro colega más que desea también el diputado posteriormente Miguel Mellado algún otro colega vemos que hay dos y después quien le habla también le va a hacer una consulta don Jorge Brunberg el tema son dos minutos por cada diputado para que hagan la pregunta y después usted tiene cinco minutos para responder el total de preguntas para que usted la pueda ir anotando por favor tiene la palabra el diputado Don Enrique Van Grunsenberger diputado Don Enrique yo creo que yo creo que se confundió presidente porque no no solicitere la palabra el diputado Mellado lo había pedido el diputado Mellado tiene el dedito ahí levantado hacia arriba digamos ya don Miguel Mellado querido buenos días y le doy la palabra de inmediato muchas gracias presidente si felicitaron a don Jorge Grunberg por su buena exposición y no sé si me puede explicar un poco más en profundidad porque por lo menos la impresión que me dio a mí es que usted habla de que el ministerio público entorpece cierto una investigación de la fiscalía nacional económica cuando se mete incluso la sobre levanta en los medios de comunicación haciendo todo un llamémosle yo lo puedo llamar un show usted no lo dice así pero comunicacionalmente que entrampa lo que se hace entonces usted sugiere y es la pregunta que que quede legislada en esta ley que estamos tramitando haciendo una indicación que cuando hay una investigación por parte de la fiscalía nacional económica el ministerio público no pueda abrir una causa sobre lo mismo o sobre la misma empresa para que no suceda lo que sucedió anteriormente que usted explicaba muy bien donde se públicamente se entorpeció una investigación que estaba siguiendo la fiscalía cuando se metió el ministerio público eso quisiera que lo profundice un poco me explique si efectivamente es eso lo que usted está expresando eso presidente muchas gracias gracias honorario diputado miguel mellado reitero si hay algún colega más para que puedan si no hay más yo quisiera dirigirme estimado académico y profesor y también abogado don jorge grumber mire en lo muy particular yo comparto plenamente lo señalado por usted creo que cuando hay dos instituciones paralelamente más las declaraciones que ha hecho legítimamente el señor fiscal del ministerio público viene a demostrar que no sería sensato tener dos instituciones pero como fortalecemos desde el punto de vista de usted que efectivamente las las penas sean mucho más efectivas más allá de todo el proceso de investigación porque lo que hay una especie de 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 opinión en la comunidad es que la la fiscalía económica fuera de demorarse mucho tiempo pero una vez que se genera el proceso de 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 hacer la investigación propiamente tan no están las penas fuera de las que ahora se indican pero de qué manera podríamos asegurar que aquellos ejecutivos aquellos dueños de aquellas empresas no vuelvan a cometer exactamente lo mismo yo no quisiera darle nombre pero hoy día vemos a personas que estuvieron involucradas en una de estas empresas que bueno a pocas palabras usted va a entender que hoy día dirigen a un club deportivo y hacen conferencias como que si aquí no ha pasado absolutamente nada entonces eso es lo que ha significado señor presidente y a mis estimados colegas una especie de indignación de la comunidad y tal vez por eso se piensa que tal vez es positivo que el ministerio público deba llevar eso pero entendemos con todo lo que se ha dicho acá y tengo entendido también a no ser que el secretario me diga lo contrario la matriz de este proyecto tiene que ver con fortalecer el ministerio económico y no ingresar temas que tengan que ver con el ministerio público eso es uno lo otro que me preocupa y ahí quisiera ver si es lo siguiente es posible que afecte de alguna manera que en vez de que sea un ministro de la corte de operaciones sea un ministro de la corte suprema el que dé la autorización a la comisión económica una vez que se tenga que perseguir los delitos propiamente tal y por qué lo digo esto con mucha honestidad con absoluta honestidad y siempre con la buena fe de que muchas veces los ministros de la corte de apelaciones me va a disculpar están esperando que tarde o temprano una terna los lleve al al senado o el presidente de la república lo manda al senado en cambio si es un ministro de la corte suprema que después tendría que inhabilitarse para continuar este tema pero él ya no tendría ningún tipo de interés o de privilegio o a lo menos lo podría hacerlo con mayor autonomía que es lo que a mí me preocupa que sea un ministro de la corte de apelaciones de santiago eso sería mi pregunta estimado académico tiene usted la palabra por cinco minutos don corte ahí le di la palabra le di la palabra presidente gracias secretario muchas gracias presidente por su intermedio primero quisiera responder las interesantes consultas del diputado Miguel Mellado a ver estas fricciones que se han dado entre el ministerio público y la institucionalidad de libre competencia tienen lugar en un contexto de casos en los cuales el congreso en forma muy clara y así también lo entendieron los tribunales de justicia la corte de apelaciones de santiago un contexto en el cual se derogó el año 2003 el delito penal de monopolio y entonces el año 2009 el congreso le entrega a la fiscalía nacional económica la facultad de la delación compensada y también las conocidas como facultades intrusivas que le permiten a la fiscalía enfrentar esta conducta oculta clandestina por esencia que es la la corrupción y entonces empiezan a aparecer los casos relevantes que todos conocemos y en ese contexto el ministerio público me parece que no me corresponde a mí calificar intenciones digamos pero 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 quizá califiquemos como una legítima preocupación como la que tenemos todos los chilenos de que se sancionen estas conductas de la forma más severa el ministerio público comenzó a investigar utilizando disposiciones que venían desde el inicio del código penal desde el año 1875 en particular el artículo 285 del código penal que nunca fue pensado para ser aplicado ni se aplicó en materia de libre competencia y respecto del cual el congreso desde la primera ley de competencia de Chile el año 1959 la ley 13305 pasando por el decreto ley 211 de 1963 las sucesivas modificaciones en que bueno como hemos visto varias veces se pronunció acerca de la pertinencia o no o no o impertinencia de contar con delitos penales en materia de libre competencia la verdad es que nunca se puso sobre la mesa digamos esa ronda y entonces en un contexto en que la facultad de la delación compensada que tiene la Fiscalía Nacional Económica requiere de primero recabar información confidencial que concurre a la Fiscalía Nacional Económica lo hace sobre la base de que tendrá certeza tendrá predictibilidad que se aporta con los antecedentes que sean como dice la ley precisos veraces y comprobables para acreditar una colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y es el primero en llegar a la Fiscalía lo hace con la legítima expectativa que establece el legislador de obtener una exención de sanciones es la forma en que se ha entendido y no en Chile digamos sino que en todos los países serios del mundo digamos en esta materia que es la fórmula para poder deparatar carteles porque de otra manera no es posible de hecho Chile vivió un drama entre los años 2003 y 2009 especialmente en que los carteles en Chile no eran posibles de ser sancionados carteles que se sancionaban en varios países del mundo como el que operaba por ejemplo en el mercado del oxígeno medicinal no fue posible de ser sancionado y entonces el Ministerio Público al intentar investigar y esto ocurrió por ejemplo en el caso de papeles intentó investigar la colusión de papeles que ya había sido acusada por la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia le requirió a la Fiscalía Nacional Económica la información que la Fiscalía había aportado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que estaba en poder de ese tribunal y entonces se trabó una contienda de competencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia perdón al Tribunal Constitucional porque las autoridades de la Libre Competencia dieron en un serio riesgo la eficacia la estabilidad la certidumbre de este sistema que nos permite deparatar carteles y usted me pregunta ¿cómo evitar estas fricciones? a mí me parece que de alguna manera la ley del 2016 y la historia de la ley es bastante clara en eso recogió de alguna manera las preocupaciones de todos los actores y plasmó un régimen que genera coordinación que genera seguridad en cuanto a que se mantendrá la persecución de carteles al menos en el nivel digamos que hemos visto hasta hoy y que ha permitido que todos entendamos que los carteles son nefastos para los consumidores el mercado y la democracia y entonces quizás lo que uno esperaría y esto probablemente va más allá de lo que uno pueda plasmar en la ley y lo digo digamos por experiencia propia por haber vivido el proceso legislativo anterior de la ley 20.1945 esto tiene que ver con la confianza entre ambas instituciones y en ese sentido es positivo lo que han expresado ante esta comisión los fiscales señores Abbott y Riesco en cuanto a que están cooperando digamos entre ellos yo soy de la idea y lo dije en mi exposición de que se permita que este régimen funcione que se evalúe en consecuencia empíricamente en un tiempo digamos prudente y si efectivamente no da resultado bueno habrá que cambiarlo pero al menos es importante que se le dé la oportunidad de que funcione y que no nos olvidemos también que nuestro sistema de competencia es de aquellos más duros del mundo en cuanto a sanciones en general las multas que contempla el sistema chileno en mi conocimiento son en principio digamos las más altas del mundo hasta 30% de las ventas de la línea de productos servicios hasta el doble beneficio económico obtenido por el infractor no hay un límite fijo es en función de la disuasión pueden ser impuestas también a personas naturales está la sanción penal que está tipificada y en que hay un régimen que es cierto ha tardado digamos en ponerse en marcha fruto de la complejidad de estos casos pero que pronto digamos tener novedades en este sentido habrá que cobrarle la palabra al fiscal nacional económico entonces yo sería de esa postura diputado Mellado más que ocuparse ustedes de este tema en particular me parece que hay otros aspectos que también pueden contribuir a pesar de que todo obviamente es debatible con Artura Miras como ustedes lo están haciendo me parece que hay otros temas que pueden perfeccionar la legislación en materia de libre competencia y hacernos avanzar y este tema bueno evaluarlo digamos en consecuencia y ver qué ocurre el año 2016 en que se discutieron los temas que usted legítimamente le preocupan en relación con con presidente sus consultas comparto digamos plenamente el foco puesto en que los ejecutivos que son al final del día quienes llevan a cabo estas conductas colusorias las empresas naturalmente no se mandan solas el foco la ley debe ponerlo en ello y también bueno en gran medida el año 2016 no solo con la sanción penal sino que también con las multas que subieron exponencialmente ese foco puede producirse y en ese sentido es importante ver cómo la Fiscalía Nacional Económica en el último caso que presentó en relación con los helicópteros las empresas de helicópteros que extinguen incendios forestales por primera vez en mucho tiempo pidió multas en contra de ejecutivos es un caso en que los hechos son anteriores a la ley del año 2016 pero allí me parece que la Fiscalía Nacional Económica ha dado una positiva señal en cuanto a que le preocupa también disuadir esta conducta sancionar las señales no solamente respecto de las personas jurídicas sino que también respecto de las personas naturales y respecto de su consulta presidente sobre la autorización para que la Fiscalía Nacional Económica pueda utilizar sus facultades especiales para investigar colusiones que el legislador ha definido que ahí hay una doble autorización primero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y luego un ministro de Corte de Apelaciones de Santiago el rol que tiene el ministro de Corte de Apelaciones de Santiago es fortalecer el régimen de autorizaciones porque el Tribunal de Defensa de la Depresión es un tribunal mixto y claro su preocupación es legítima en cuanto a que los ministros de corte están jugando corriendo la carrera judicial pero me parece también importante presidente no olvidar que es la tercera sala de la Corte Suprema la que tiene la última palabra en el fondo de los casos en materia de libre competencia entonces ahí la pregunta es si es que en su concepto digamos le entregáramos por ejemplo a algún ministro de la Corte Suprema los de la tercera sala son los especialistas que luego van a tener que conocer acerca del fondo del caso entonces me parece y por lo que he visto por los antecedentes con que cuento la Fiscalía Nacional Económica ha señalado que nunca un ministro de corte de apelaciones le ha invalidado prueba obtenida en función de estas facultades que permiten investigar colusión me parece que en principio digamos esa definición que efectuó el Congreso el año 2009 ha funcionado su preocupación es legítima pero creo que me parece razonable que los ministros de la Corte Suprema sigan cumpliendo el rol que cumplen hoy día que es tomar la última palabra en temas de la competencia y en que lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien en forma muy prudente cosa de ver digamos sus últimos fallos de los últimos meses en materia del cartel del papel y supermercado muchas gracias don Jorge le agradecemos una vez más vuestra intervención y que nos permite ilustrar este importante proyecto que tiene como objetivo indudablemente un tema tan importante y tan delicado para la ciudadanía para la fe pública por sobre todo y quisiéramos agradecer una vez más y reiterar en este caso le quisiera antes que usted se retirara quisiera darle la palabra al señor secretario ante una consulta que le señalé con la finalidad de que si la idea matriz de este proyecto tiene que ver con el fortalecimiento propiamente tal de la fiscalía económica o puede haber un espacio para porque eso es lo que a mí me preocupa pero legítimamente que lo pueden hacer cualquier parlamentario incluso en el hemiciclo que incorpore la participación del ministerio público señor secretario no sé si usted me alcanza a entender lo que yo trato de señalar perfectamente yo le puedo precisar cuál es la idea matriz respecto si hay indicaciones posteriores referidas al ministerio público hay que analizarla en su mérito en relación con la idea matriz en el fondo la idea es modificar el decreto ley 211 que es el está sistematizado en un un DFL en el fondo tiene por objeto fortalecer y resguardar la libre competencia y para eso el proyecto que lo que hace propone nuevas herramientas para la investigación de prácticas colusorias hace más eficaces los procedimientos seguidos ante la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y en definitiva aumenta la pena para el delito de colusión cuando esta recae sobre bien y servicio de primera necesidad esa es la a mi entender la idea matriz sobre a lo que debe abocarse la Comisión respecto de esta de esta iniciativa presidencial presidente muchas gracias señor secretario y reiterar nuestro agradecimiento don Jorge Grunberg y solicito a usted que tenga bien cuál es nuestro próximo invitado y nuestro próximo invitado que han tres invitados presidente para limitar los tiempos se lo pediría don Francisco Agüero que es académico y después hay un representante de libertad y desarrollo que es don John Enríquez y del Instituto de Igualdad que es don Álvaro Díaz esas son las tres ponencias que tenemos pendientes presidente y tenemos la sesión hasta las dos y media sí muchas gracias entonces de inmediato nos vamos donde invitamos a que pueda exponer don Francisco Agüero se encuentra don Francisco por ahí sí aquí está y lo estamos viendo don Francisco usted tiene diez minutos para poder exponer por un tema de tiempo los parlamentarios tienen dos minutos para hacer la pregunta y usted tiene cinco minutos para que usted vaya anotando y después en los cinco minutos usted responda por favor ya a continuación entonces le damos la más bienvenida también lo dejamos para vuestra exposición don Francisco entonces buenos días buenos días primero que nada quiero agradecer la invitación de la comisión de la cámara a esta presentación de observaciones diríamos generales al proyecto de ley que busca fortalecer la persecución de carteles y ampliar las potestades de la Fiscalía Nacional Económica yo preparé una presentación no sé cómo se hace señor secretario yo la mandé informática no sé si la habrán la puedo compartir yo entiendo que la puede compartir perfecto muchas gracias entiendo no lo tengo no lo tengo claro perfecto ahí la vamos a compartir ah perfecto fantástico eso ahí un segundo perdón los señores diputados tienen en el whatsapp la presentación de don Francisco Agüero ahí está perfecto muchas gracias disculpen la demora en esto bueno este es un proyecto de ley que primero creo que lo que hace es seguir en la senda de ampliar la persecución y mejorar la persecución de carteles en Chile yo creo que por lo menos los últimos 10 años y diríamos desde el año 2009 que los carteles son entendidos por la población como una de las cosas más dañinas en la economía de mercado el caso farmacias el caso pollos el caso tissue muestran diversos hitos en que la la conducta ha sido socializada es reprochado y es súper reprochable aquí yo creo que que hay un consenso a todo nivel este proyecto es uno nuevo que viene a mejorar diría yo las técnicas de persecución no hay que no es que haya habido una una mala persecución pero sí puede haber una mejor persecución de carteles yo creo que eso es lo que busca este proyecto primero diríamos que hay varias maneras de perseguir carteles y Chile tiene varias lo que decía el profesor Brunberg y lo mismo que mencionaba el ex fiscal económico Felipe Irarrazabal Chile tiene un sistema bastante robusto de persecución de carteles tiene mecanismos de indemnización incluso mediante acciones colectivas eventualmente recordemos el caso el caso el caso farmacias que hubo una acción colectiva del CERNAC que demoró muchísimo pero ya tiene una sentencia de primera instancia donde se establece un mecanismo de compensación a los consumidores afectados por ese cartel tenemos sanciones administrativas o multas que es otra herramienta que contempla la la legislación chilena y como decía Jorge Grunberg otro profesor de la Universidad de Chile son de las más altas ¿no? tenemos sanciones penales yo creo que eso es una cosa que sin perjuicio que uno puede ver espacios de mejora o de mejor coordinación podríamos decir entre el persecutor del Ministerio Público y el Ministerio el Fiscal Nacional Económico perdón está comenzando a echarse a andar y coincido plenamente con lo señalado tanto por Felipe Irarraza como por Jorge Grunberg respecto a que el sistema ha funcionado bien se ha puesto a andar y probablemente una disputa entre organismos no favorecería el descubrimiento de los carteles yo creo que lo haría peor ¿no? y también uno puede agregar otros incentivos adicionales ¿no? tenemos la delación compensada que es una herramienta bastante útil para descubrir estos carteles y mecanismos como trata de incorporar el proyecto de whistleblowing o soplonaje o recompensa o denunciantes anónimos ¿no? si uno mirara rápidamente cuáles han sido los problemas que ha tenido la persecución de carteles que si bien ha sido muy exitosa tenemos que reconocer sí que hay espacios de mejora yo diría tenemos investigaciones que han sido muy extensas que han durado casi cinco años se han divulgado incluso los allanamientos públicos como ocurrió en el caso de la colusión de los supermercados la investigación es del 2011 se conocen allanamientos del 2011 y el caso es presentado recién en enero del 2016 tenemos casos de colusión en que se conoce primero la investigación incluso el acuerdo o la relación compensada en Estados Unidos varios años antes de que se inicie el caso en Chile tenemos una situación que yo creo que el proyecto puede mejorar y que no lo hace es que ha habido por los tiempos de investigación o porque los hechos son conocidos por la Fiscalía Nacional Económica y declara que los hechos están prescritos como en el caso de la colusión de los pañales una colusión vinculada a la colusión del tissue pero que presentó algunos reparos tenemos persecución compleja de carteles de profesionales como fue un caso de la colusión de los cirujanos de Viña del Mar tenemos también un caso reciente de enero de este año en que la Corte Suprema yo creo que establece un desincentivo de la relación compensada en ese caso como sale ahí en el asterisco me tocó una participación en un informe y también yo creo que la persecución privada de carteles es una posibilidad que contempla la ley chilena no es algo habitual más bien es excepcional y podría ser favorecida ahí me tocó participar en un caso de una persecución particular de un cartel ante el Tribunal de Defensa Libre de Comperencia entonces como comentario general yo diría que es un proyecto que está bien aspectado es un proyecto muy bueno en algún sentido va en la senda correcta incluso de acoger los criterios que la OSD había recomendado para perseguir carteles del año 2019 2018 y también en la llamada agenda antiabuso de su excelencia presidente Sebastián Piñera ahora bien un comentario adicional por ejemplo es que la OSD hizo algunas recomendaciones a Chile que el proyecto no recogió lo que yo les mencionaba por ejemplo incorporar una norma expresa sobre la interrupción de la prescripción mientras dura la investigación en la Fiscalía Nacional Económica sea porque la Fiscalía Nacional Económica se toma un tiempo son casos muy complejos es verdad en que algunos hechos podrían comenzar a prescribir pero eso podría afectar por ejemplo a particulares que piensan demandar los daños y no pueden demandarlo porque la investigación toma mucho tiempo o bien podría ser que la Fiscalía opta por desestimar la persecución y un particular por el tiempo de la investigación finalmente no pudo perseguir ¿no? también hay que decir que el proyecto incluye materias extra carteles ¿no? de conductas menos dañosas por ejemplo multas al funcionario público que no entregue información o una sanción penal al denunciante temerario por así llamarlo en general no solamente el que denuncia un caso de colusión y establece también la denuncia anónima en general ¿no? mencionaba el exfiscal Irarrasa en una columna de este fin de semana que una de las cosas que no tiene la ley que si la tenía hasta el año 2003 y que yo creo que podría ser evaluado o incorporar es una referencia a que ocurre ante situaciones de crisis económicas y las normas de libre competencia podrían ser crisis financieras podrían ser crisis como la pandemia donde las empresas empiezan a colapsar ¿no? eso es una situación que el proyecto de ley no contempla ¿no? y naturalmente el proyecto de ley ingresa cuando estábamos ni siquiera comenzando yo creo de la cuarentena que estamos muchos en estos días ¿no? diríamos que la fiscalización de la fiscalía tiene algunos principios y la fiscalización en general de los servicios públicos primero está orientada a a descubrir un ilícito donde los terceros los particulares tienen que soportar una instrucción a sus libertades a sus derechos donde si no hay información suficiente no se pueden analizar bien los hechos y acá son hechos complejos como decía el fiscal a veces los casos no son claros si es colusión o no a veces hay instancias de cooperación que puede ser lícita o la forma de coordinarse anticompetitivamente no es totalmente clara ¿no? entonces aquí hay bastante necesidad de obtener información y donde los fiscalizadores en general controlan solo un pedazo de la legalidad no todas las leyes sino que solamente el decreto ley 211 las normas de libre competencia en el caso chileno otro principio importante para ejercer potestades fiscalizadoras como la que se le está otorgando al fiscal económico mediante este proyecto de ley es el principio de legalidad y además donde las actuaciones del fiscal y de la fiscalía económica deberán ser proporcionales a los fines buscados ¿no? es decir tratar de prohibir el exceso con las herramientas que se otorgue vamos a afectar derechos fundamentales como la morada las comunicaciones la vida privada y esta información obtenida es confidencial el fiscal tiene un mecanismo de una suerte de principio de oportunidad como existe en materia penal para determinar si decide investigar o desestimar ciertas denuncias en general diríamos que se debiera aplicar el procedimiento administrativo a los procedimientos de fiscalización y en particular las normas supletores las de la ley de bases de procedimientos administrativos y de la ley de empresas de menor tamaño que tiene una única referencia sobre materia de fiscalización ahí también podemos decir que hay un déficit a mi juicio porque se ha ido ampliando significativamente las potestades de la fiscalía nacional económica en particular en casos de carteles pero no exclusivamente y se aprecia que las garantías que tienen los particulares investigados sean o no en casos de carteles no son equiparables tenemos investigaciones como mencionaba ahí que han durado años cuatro o cinco años en algunos casos y que no es clara primero la interrupción de la prescripción cuáles son los derechos que tienen los particulares investigados yo creo que ahí se podría mejorar el proyecto tenemos también mecanismos de autodenuncia o de relación compensada donde como les mencionaba el año este año recientemente la Corte Suprema emitió una decisión que en mi juicio establece un desincentivo a la relación compensada ¿Don Francisco? me queda un minuto no, no, no me quedan dos minutos dos minutos perfecto dos minutos y medio ya y vemos también un control judicial ya sea autorizando las potestades por ejemplo el proyecto de ley incorpora que sea una autorización de un ministro de corte apelaciones de Santiago y en algunos casos un control judicial del Tribunal de Defensa de Libre Competencia ¿no? en algunos casos ¿no? bueno en ese caso por ejemplo bueno voy a ir más rápido se incorpora esencialmente un mecanismo de exigir la colaboración de la administración pública que está bien ya es una potestad muy antigua pero hay algunos riesgos para la para los particulares que entregaron información a un organismo regulador un servicio público distinto a la fiscalía y que viene la fiscalía económica y le exige ese servicio incluso con multa al funcionario de que le entregue la información ¿no? hay ahí un riesgo a mi juicio de desvirtuar tal vez la información que se ha entregado a otros servicios públicos por la persecución no solamente de carteles sino que de otras prácticas anticompetitivas el proyecto y aquí ya voy terminando establece un mecanismo de denunciante anónimo o de anonimato en la denuncia lo que se conoce a veces como el whistleblower esto es una buena práctica en general pero a mi juicio un poco débil porque en el derecho comparado hay mecanismos adicionales por ejemplo de protección al denunciante protección laboral por ejemplo e incluso algunas leyes establecen mecanismos de premios ¿no? de incentivos económicos de recompensas ¿no? porque finalmente este es una persona que si bien la fiscalía es un servicio especializado con potestades intrusivas viene y se acerca a la fiscalía económica le entrega información muy valiosa incluso le podría acompañar pruebas así le podría armar el caso y que eventualmente puede no tener protección esto es un tema que yo creo que merece ser mirado con una mejor lupa ¿no? es un mecanismo que tiene muchas ventajas se ha estudiado en el derecho comparado incluso los casos no tan buenos que la fiscalía decide no perseverar pueden ser perseguidos por particulares por ONG de consumidores por oficinas de abogados donde naturalmente se castille al litigante temerario y dicho eso quedo hasta acá muchas gracias y dejo ahí está muchas gracias señor presidente ¿sí? ofrezcan la palabra para perdí el audio, ¿se escucha? ¿Víctor, se escucha? sí, se escucha ¿Y don Pedro, por qué no puede hablar? Le di la... Ahí está A ver, de nuevo Dios mío ¿Ahora? Ahora sí Don Francisco desde su punto de vista el señor fiscal Nacional Económico señala que ellos, bueno están centralizados todos en Santiago hay más de ciento cincuenta y tantos funcionarios pero en el proceso de descentralización ¿Usted considera qué importante o su opinión que le hicimos ver al fiscal en su oportunidad de descentralizar un poco la fiscalía tal vez a lo mejor hacerlo en tres zonas grandes del país, la zona central Santiago las zonas norte y la zona sur dependiendo de las regiones porque también en las regiones existen situaciones bastante complejas como por ejemplo la guerra del del gas en la región del río río hay casos concretos de médicos de distintas profesiones que se han puesto de acuerdo en colocar un arancel por sus prestaciones y no siempre está llegando digo no es que no es que llegue pero no siempre llega oportunamente y eso se ventila muchas veces la prensa regional y de esa forma si hubiesen unas tres grandes o otras dos zona norte y zona sur podría permitir a lo mejor llegar mucho más a otras malas prácticas que a lo mejor no nos alcanzamos a dar cuenta no sé cuál sería su opinión en relación a lo anterior don Francisco tiene usted la palabra ahí sí perdón gracias señor estimado honorable diputado señor Velázquez coincido con usted en que uno podría esperar un mecanismo de descentralización o de desconcentración de un servicio como la Fiscalía Nacional Económica en varias regiones pero eso tiene o en macrozonas podríamos decir eso tiene un costo evidentemente hay que considerar que estamos en época de vacas flacas como se decía en el Antiguo Testamento y eso tiene un costo incluso establecer algunos funcionarios en materia de carteles como establece el proyecto de ley aparece en el informe presupuestario que tiene un costo de ahí que uno podría pensar en alternativas más baratas o sin costo si el mecanismo del denunciante anónimo tiene la virtud de que si se establecen incentivos correctos para las denuncias anónimas incluso recompensas no tiene costo para el fisco es una cosa que se irá a considerar en esta época de escasez incluso de restricciones presupuestarias que sea alguien que está como dice usted un médico tal vez en la primera región que observa una situación y dice bueno acá estoy en un cartel hace mucho tiempo no tengo ningún incentivo para salir como me escapo bueno tal vez con un buen incentivo económico o no eso puede favorecer la fiscalización diríamos no una fiscalización por órganos públicos sino con una fiscalización privada o incluso si el fiscal económico considera que no es un buen caso lo persiga una asociación de consumidores o unos abogados dedicados al tema de persecución como ocurre en otras instancias eso muchas gracias gracias don francisco no hay colega no no hay colega y quisiéramos agradecerle don francisco por primero por su gentileza segundo por la amabilidad de ilustrarnos a todos y agradecerle infinitamente y de inmediato le doy la palabra a nuestro secretario presidente el señor álvaro díaz del instituto de igualdad está pidiendo la palabra entiendo que tiene alguna premura no sé si usted le puede dar la palabra para que exponga después porque que sea ahora digamos no después ahora o sea ahora si no hay problema con los demás colegas yo creo que no no debería haber problema y le reitero don francisco muchas gracias muy amable y señor secretario para que usted proceda sería ahí tiene la palabra el señor díaz ya señor díaz tiene usted la palabra saludarlo afectuosamente y gracias por estar presente don álvaro díaz por estar acá junto a nosotros lo escuchamos si muchas gracias señor presidente saludos a todos los que están presentes en este foro y especialmente los honorables diputados yo tuve la suerte de empujar el proyecto de ley sobre libre competencia en el 2003 cuando era subsecretario de economía así que es un agrado estar presente en esta sesión rápidamente yo yo les quiero decir a mí me parece que el proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles es un paso en la dirección correcta y es complementario al proyecto de ley 2945 del 2016 donde se fortaleció la fiscalía nacional aumentaron las pultas incluso se estableceron penas de cárcel este este cubre algunos vacíos relevantes sin embargo quiero plantearles y lo voy a presentar acá en la en la en la presentación a ver si lo logro hacer voy a tratar de compartirla en pantalla ¿se ve? compartir ahí está ¿lo ven? ¿la pantalla? se ve ¿sí? si se ve ok entonces para hacerla bien corta yo y a tenerme a los 10 minutos yo quiero plantear algunos temas que me parecen relevantes en el proyecto de ley la primera cuestión es la resumción de culpabilidad de los dueños de la empresa generalmente los que operan el cartel llegan a acuerdos son los gerentes pero aquí hay puede haber puede haber no necesariamente la hay corresponsabilidad de los dueños el problema que ocurre con muchas de las grandes empresas en Chile es que estas son los 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 propietarios no aparecen directamente vinculados sino a través de sociedades que son dueñas de la empresa entonces esto requiere que la otorgarle poderes a la Fiscalía Nacional Económica para poder lograr trazabilidad hacia aquellos accionistas mayoritarios por lo demás esto es una demanda de mayor transparencia del sistema de propiedad que existe en Chile de grandes empresas que a diferencia de Estados Unidos nos no en Estados Unidos aparecen individuos como propietarios de grandes empresas en Chile no suelen aparecer sino que aparecen empresas que a su vez son 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 empresas que hay otras empresas detrás que son propietarias de aquellas empresas entonces el sistema es complejo y la Fiscalía Nacional debería tener en casos que se admita la posibilidad de presunción de culpabilidad de los dueños de empresas lo que no quiere decir que sea inculpable esto tendrá que ser demostrado que la Fiscalía Nacional pueda hacer trazabilidad la segunda cuestión que quiero plantearle es que hay un nuevo tema en Chile que trata sobre plataformas digitales nosotros estamos entrando una economía de plataformas digitales y estas constituyen dobles mercados que vinculan proveedores y consumidores muchas veces y lo que ocurre acá es que las plataformas digitales pueden ser factores vectores de concentración económica importante muchas pymes innovadoras que inventan nuevos servicios digitales pueden ser adquiridas por grandes empresas logrando con ello integración vertical o horizontal esto requiere que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libra y Competencia presten atención a esta dinámica que se está discutiendo en Europa y en Estados Unidos especialmente en los casos de integración vertical y en algunos casos tenga que aprobar o desaprobar una posible fusión de integración vertical particularmente porque eso genera poder de mercado y puede establecer distorsiones a la libre competencia esto es un segundo punto que quiero plantear el tercer punto es el uso de algoritmos computacionales para equiparar precios debe considerarse como una forma de colusión sin necesidad que los ejecutivos o dueños se reúnan como ocurre en las formas tradicionales de colusión esto es una dimensión importante los algoritmos computacionales usando Big Data y Machine Learning constituyen un mecanismo en el cual se siguen los precios por ejemplo en una relación líder seguidor se siguen los precios y se van ajustando automáticamente por mercado o por localidad y a nivel nacional esto especialmente es importante en múltiples mercados donde uno observa que los algoritmos computacionales pueden ser utilizados en productos equivalentes en productos diferenciados vendidos por las propias empresas entonces esta es una dimensión importante y acá debería haber un mecanismo de presunción también lo que no quiere decir que aquellas empresas que usen algoritmos computacionales son culpables de colusión pueden no serlo puede ser que se usen esos mecanismos de algoritmos computacionales como parte de una mayor eficiencia competitiva pero también podría ocurrir que sin necesidad de colusión esos mecanismos computacionales algoritmos computacionales sean usados para efectos de lograr coordinación de precios entre empresas que formalmente no han tenido reuniones entre ejecutivos para conspirar para construir un acuerdo como los que hemos conocido en el pasado estamos echando un nuevo mundo y esta ley debería entrar a considerar problemas de futuro dándole más poder a la Fiscalía Nacional Económica para poder abordar estos nuevos temas luego en cuarto lugar en coincidencia con quien presentó anteriormente yo creo que es importante considerar tres grandes áreas macro macro económicas en Chile pero sin perder economías de escala y en el corto plazo yo no creo que esto sea viable yo no lo integraría al proyecto de ley porque esto implica más recursos y hay otras prioridades colocadas por la pandemia pero sí que la Fiscalía Nacional Económica utilice más intensivamente herramientas de tecnologías de información para poder estar auscultando la situación en cada región y facilite establezca los mecanismos que faciliten que denuncia en esta materia lleguen efectivamente a la Fiscalía Nacional Económica esos son mis cuatro comentarios que hago al proyecto de ley que considero como ya dijo avance en la dirección correcta señor secretario ¿me escucha ahora? señor secretario señor secretario don Álvaro don Pedro se escucha perfecto don Pedro gracias gracias don Álvaro quisiera agradecerle a usted la verdad la eh vuestra presentación y me alegra mucho el punto número cuatro que usted habla de la descentralización efectivamente se puede incorporar algún artículo transitorio y que a lo mejor en cinco años más después que pase todo este problema en este mismo proceso tomando la la iniciativa vuestra de que se puedan generar y estudiar que se puedan llevar a cabo esta macrozona digamos y yo no sé si existe algún colega que desea hacer alguna consulta al don perdón a don Álvaro Díaz señor secretario no don Miguel Mellado el diputado el diputado Mellado quiere hacer una consulta ya porque todavía sigue en pantalla el documento de nuestro invitado don Álvaro Díaz tendría que retirarlo ya le doy la palabra entonces a nuestro honorable don Miguel Mellado don Miguel tiene usted la palabra por dos minutos gracias presidente gracias presidente la verdad es que muy buena la exposición de don Álvaro lo felicito a ver yo estoy de acuerdo con usted en el tema de la plataforma digital yo creo que vamos avanzando muy rápido en este tema y gracias hago comillas digamos gracias a esta pandemia se va a avanzar muy rápido más todavía y creo que es un punto de que no está legislado la verdad es que no existe no existen márgenes para que se muevan tanto las empresas tecnológicas y sobre todo los grandes porque hoy en Chile cuando tú naces y empiezas a crear un poquito eres como un espárrago o te cortan la cabeza o te compran entonces eso va creando va creando monopolios monopsonios que después es muy fácil porque no es colocarse de acuerdo sino que es darle una orden y el mercado que es reducido se complica quizás cruzarlo no sé si usted está de acuerdo Dárbaro pero cruzarlo la plataforma digital con los multirrut creo que ahí hay un tema también a trabajar y yo creo que hay que crear canales así como hay canales rápidos que van a crecer cada día más hoy día leí en el mercurio algo que que todas las empresas tecnológicas antes hacían con un 5% hoy está haciendo un 30% y eso que ha pasado un mes de diferencia entre el tema tecnológico entonces yo creo que vamos para allá este sistema que estamos nosotros viendo aquí que a algunos nos cuesta porque no somos nativos somos usuarios de este tema creo que llegó para quedarse y esta es la forma ahora que se va a evitar salir en avión no se va a pagar viáticos tanto ejecutivos como la gente y se va a hacer reuniones de este tipo que se va a ir avanzando la presentación que usted hizo era hace 20 años atrás era impensada mostrar un power a través de de un de una junta que se va a hacer entre 10 personas eso no era pensado Zoom esto mismo que estamos usando hace no sé dos años atrás era pequeñito y tenía un margen de uso muy 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 precario hoy ya es masivo entonces el punto es cómo colocamos el acento yo creo que el tema de la plataforma cómo colocamos el acento y si está de acuerdo en colocar alguna indicación que nosotros coloquemos en este proyecto para poder normar y dejar cuadradito este aspecto que también a mí realmente me preocupa porque esto que estamos viendo que es el tema tecnológico nace para crecer nace para crecer y hay cosas que van a pasar por arriba hoy algunos están viendo la plata que va a salir a través de internet que no va a ser la plata física y ya Facebook incluso lo está viendo los que también están dando vuelta por ahí algunos efectivos y otros falsos las platas digitales que están incluso los bancos centrales preocupándose de esto o sea es un tema que al final vamos a vivir adentro de este cuadrado en vez de vivir fuera entonces yo quiero ver cómo usted nos puede orientar en que efectivamente nosotros podamos normar esto gracias presidente justo en el tiempo honorable don Miguel Mellado justo justo tiene la palabra don Álvaro Díaz muchas gracias señor diputado la verdad es que yo coincido enteramente con usted sin embargo le quiero insistir que además de las plataformas digitales estamos luchando en la era del big data y del machine learning y esto es quizás muy crucial yo tuve una oportunidad de aprendizaje en esto gracias a mi hijo que es dueño de una de las empresas de big data en Chile y holster entonces en base a lo que me enseñó mi hijo yo pude aprender de algo que a pesar de que llevo 25 o 30 años usando computadora y tengo una idea de los temas digitales la verdad es que no sabía mucho de esto y el debate que existe en Estados Unidos y en Europa respecto al uso de big data y machine learning para lo que se llama competencia algorítmica ese es el término técnico que se está usando en los círculos que están relacionados con todo lo que es libre competencia y esto por tanto es una nueva modalidad de colusión que es posiblemente una nueva modalidad de colusión y eso hay que considerarlo como un tema entonces yo diría están las plataformas digitales por un lado y está también la competencia algorítmica que pueden hacer de las plataformas digitales como no podría pueden no nacer del uso de plataformas digitales son autónomas entre ellas dos y yo creo que el proyecto de ley ojalá que incluya indicaciones para que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre de Competencia pueda tener pueda estudiar fiscalizar presentar discutir estos temas en el Tribunal y capacidades investigativas por parte de la de la Fiscalía sobre esto yo quiero profundizar un poco más sobre las nuevas herramientas de investigación de la Fiscalía generalmente hasta ahora nosotros hemos hemos dado a la a la Fiscalía capacidad de investigación y entonces llegan los el 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 servicio de investigación y toma los computadores y uno ve en los videos que aparecen los computadores y los discos duros que se llevan pero ahora se está usando la nube entonces los servidores pueden estar fuera de Chile entonces aquí se requiere capacidad investigativa que permitan capturar datos que están en la nube o sea lo que le quiero decir los algoritmos pueden estar en la nube no necesariamente en el disco entonces esto requiere de capacidad de la Fiscalía mucho más poderosa hay que darle en este campo digital más capacidad de investigación y el tribunal atribuciones para basándose en la figura legal de la presunción poder investigar esto porque porque no hay demostración en el caso de competencia algorítmica no hay demostración posible de que se coordinaron efectivamente se reunieron en una sala se intercambiaron mails hubo traspasos de pagos en las cuentas bancarias no necesariamente hay eso y si no se da eso y sin embargo hay colusión entonces eso eso da espacio para discutir presunciones que son nuevas maneras de racionamiento que luego serán procesadas tienen que basarse en el análisis económico tienen que efectivamente comprobar que el precio al cual se llegó tras competencia algorítmica es un precio que está por encima del precio competitivo en el mercado todo eso tiene que hacerse pero tiene que haber capacidad tanto técnica como jurídica de ambas instancias como para poder discutir estas nuevas materias que están entrando muchas gracias diputado presidente la palabra ahí está ahí está ahí está presidente don víctor presidente ahí ahí tiene la palabra usted presidente le estoy solicitando que sea tan amable indicarnos cuál es el próximo invitado por favor presidente el próximo invitado es John Enríquez del instituto de libertad y desarrollo ahí está don Alfonso adiós don John ¿dónde está? John Enríquez ahora le voy a dar la palabra si usted me autoriza le doy la palabra por favor sea tan amable ahí está es que usted me tiene que autorizar así es listo ahí está con el micrófono muchas gracias ¿se escucha? sí perfecto muchas gracias quiero partir agradeciendo a esta honorable comisión de economía la oportunidad de compartir nuestra opinión sobre este proyecto de ley tan importante estimamos que esta es una iniciativa fundamental pues creemos que una sociedad justa requiere entre otros aspectos una economía de mercado con más y mejor competencia en mi exposición pretendo referirme a los siguientes temas primero cómo ha evolucionado el decreto de ley 211 en segundo lugar cuál es su estado actual y finalmente ver la reforma que se está discutiendo respecto al primer punto me parece que es conveniente hacer una reflexión respecto a dónde estamos y cómo llegamos a lo que somos hoy en día en derecho a la libre competencia el año 2018 en el día de la competencia que es una instancia organizada por la fiscalía nacional económica el profesor de king's college richard rich partió su presentación señalando que cuando él iba a foros internacionales la gente habla muy bien de nuestro régimen de libre competencia y que existe una sensación generalizada de que a nivel latinoamericano el sistema chileno es el más sólido me permito citar textual lo que dijo es admirable lo que se ha logrado en chile esto lo dijo uno de los académicos más influyentes del mundo en materia de libre competencia uno podría pensar que son palabras de buena crianza con el organizador del evento pero no es así son muchos los académicos que han destacado las virtudes del decreto ley 211 vigente y han confirmado que nuestro sistema de libre competencia es eficiente es efectivo enseguida uno se pregunta a quién le demos estos reconocimientos la respuesta es meridianamente sencilla se la debemos a la convicción de los gobiernos anteriores que impulsaron reformas relevantes y adecuadas a los antiguos parlamentarios porque con buen criterio fueron capaces de perfeccionar las propuestas de los gobiernos y especialmente a las autoridades de libre competencia que han hecho un muy buen uso de las crecientes atribuciones que se le han ido otorgando no podemos entonces ser autoflagelantes pero tampoco podemos ser autocomplacientes si bien se detectan y sancionan muchas conductas anticompetitivas en nuestro país aún hay prácticas nocidas que operan en la clandestinidad y que no logran ser sancionadas pero aún no contestamos lo esencial ¿qué fue lo que hicimos para alcanzar estos resultados? impulsamos las reformas adecuadas pero siempre observando lo que se hacía en las jurisdicciones más avanzadas a eso tenemos que apuntar me voy a referir brevemente a los principales hitos en materia de libre competencia legales que hemos tenido como todos sabemos las primeras normas antimonopolios que tuvimos en Chile datan del año 59 y las obtuvimos gracias a la influencia de la misión CleanSax luego el año 73 se dictó el decreto ley 211 con el propósito de que nuestra legislación fuera más eficaz y pudiera efectuar de mejor manera las tareas de fiscalización control y prevención en su formulación original por cierto el decreto ley 211 establecía penas privativas de libertad en los casos de colusión e incluso tal como se viene proponiendo en este proyecto de ley consideradas sanciones aún más severas para los casos en que el delito de colusión recayere en el ámbito de los bienes o servicios de primera necesidad lo que vino después fue un proceso de modernización que es digno de ser estudiado primero por medio de la ley 19.610 del 99 se fortaleció la fiscalía nacional económica a través del otrocamiento de nuevas atribuciones tímidas por cierto y un aumento de sus recursos presupuestarios en su momento y como consta en la historia fieguina de esta ley existieron voces que reclamaron que la propuesta del ejecutivo de la época era insuficiente y que se debía avanzar hacia la creación de tribunales económicos especializados y autónomos pero no cae duda de que este fue el inicio de un notable perfeccionamiento del régimen de libre competencia bien por ello posteriormente en el año 2013 se aprobó una reforma que permitió el reemplazo de las antiguas comisiones preventivas y resolutivas por el actual tribunal de defensa de la libre competencia este tribunal que está compuesto por tres abogados y dos economistas fue un avance sustancial pero no fue el único cambio de esa ley además se modificó el esquema de sanciones vigentes que fue lo que se hizo el legislador estimó que era conveniente eliminar las sanciones penales porque nunca se habían utilizado y en su lugar optó por aumentar el monto máximo de las multas y ojo acá a ser responsable solidariamente de su pago a los ejecutivos de las empresas que incurrieron en las prácticas anticompetitivas el gobierno de la época consideraba que esta era la mejor forma de evitar que se cometan conductas contrarias a la libre competencia luego nos vamos al año 2009 año en que se aprobó quizás la reforma más importante en materia de carteles digo que es quizás la reforma más importante porque aquí se incorporó el mecanismo de la delación compensada pero no solo por eso ya que también se aumentaron las atribuciones de la fiscalía aquí ingresaron las famosas facultades intrusivas y también se aumentaron nuevamente las multas las colusiones como han señalado en sus sentencias tanto el tribunal como la corte suprema son las conductas más graves contra la libre competencia porque afectan directamente a los consumidores y también al proceso competitivo en sí mismo pero ojo la lucha contra los carteles no solamente la damos en Chile sino que es un fenómeno global por esa razón el legislador optó por importar esta herramienta la delación compensada que ha resultado ser el mejor mecanismo para detectar y para sancionar los acuerdos colusorios si bien la propuesta de la época del ejecutivo fue objeto de controversia y levantó dudas respecto al sentido de justicia de dicho mecanismo finalmente se terminó aprobando por una amplísima mayoría pasado 10 años de su implementación me parece que no existen dudas respecto de su importancia en la detección y sanción de carteles y las cifras así lo demuestran de los requerimientos presentados ante el tribunal de defensa por acuerdos colusivos casi la mitad de estos se afundaban antecedentes obtenidos a través de la delación compensada por eso me parece que es muy importante que cualquier modificación que se acuerde no afecte la eficacia de este mecanismo la última reforma del decreto ley 211 que es muy reciente y en la que algunos de los miembros de esta comisión participaron fue la ley 20.945 del 2016 el exfiscal Ida Raza que participó en la sesión de hoy día en unas jornadas organizadas por el programa libre competencia de la universidad católica señaló que en general el proyecto se aprobó tal como venía propuesto lo que da cuenta de un muy buen trabajo el ministerio de economía de la época el mismo profesor señaló que fue clave el hecho de que se pudo mantener la discusión legislativa en términos estrictamente técnicos situación que esperamos que se repliquen en la tramitación de este proyecto de ley esta reforma no solo hizo obligatorio el régimen de operaciones de concentración vigente sino que también reincorporó la sanción penal en materia de carteles con penas de hasta 10 años de cárcel incorporó la regla per se para carteles duros esto es muy muy importante porque esta modificación facilita la labor de la fiscalía en la preparación de los requerimientos y también en la tramitación de los juicios y además hizo más severa las multas aplicables me gustaría detenerme en las enmiendas que se realizaron en materia de sanciones uno se pregunta ¿eran las sanciones vigentes suficientemente disuasivas? me parece que no esto es muy importante porque tal como señalaron en su momento la fiscalía la corte suprema y distintos académicos los costos esperados en caso de ser descubierto y sancionado deben ser mayores a los beneficios de violar la ley aquí el legislador se hizo cargo y lo hizo en mi opinión muy bien siguiendo las recomendaciones efectuadas por la comisión Rosende instancia convocada durante el primer gobierno del presidente Piñera integrada por profesores como Domingo Valdés Ricardo Yucman Aldo González y otros se modificó el régimen de multas y no fue una reforma menor pues las multas a las que se exponen ahora los infractores son muy altas y por lo tanto muy disuasivas el tribunal de defensa va a poder sancionar con multas de hasta el 30% de las ventas de las líneas de productos o servicios involucrados o hasta el doble del beneficio económico derivado de la infracción si no lo puede calcular el legislador determinó que se podrían aplicar multas por hasta 60.000 unidades tributarias anuales sumas en mi opinión nada despreciables y que se suman a otras sanciones que ya contempla el decreto ley 211 por ejemplo la cárcel para personas naturales que ya mencioné la disolución de personas jurídicas y la prohibición de celebrar actos o contratos temporalmente con el Estado entre otras como ustedes pueden apreciar nuestro sistema de libre competencia se ha ido perfeccionando con el paso de los años y las reformas que se han promovido han sido apoyadas con un amplio respaldo político ahora pasemos al proyecto de ley que nos convoca el proyecto anticolución aquí es cuando un parlamentario puede preguntarse ¿es conveniente o no modificar el decreto ley 211 a día de consideración de la reforma del 2016? la respuesta va a depender del contenido que se proponga el proyecto de ley que se tramita ante esta comisión contiene tres ideas fundamentales primero pretendo otorgar a la Fiscalía Nacional Económica nuevas herramientas para la persecución de carteles muy bienvenida a todas aquellas modificaciones que faciliten la labor de la Fiscalía institución que ha hecho un correcto uso de las facultades introducidas que se le otorgaron en el año 2009 en particular nos parece que las normas propuestas son adecuadas y contienen los resguardos necesarios para no afectar arbitrariamente las garantías de ciertas personas la garantía de las personas en segundo lugar propone la incorporación de un agravante en el caso de que las colusiones recaigan sobre bienes y servicios de primera necesidad esta norma creemos que debe ser estudiada con un mayor detalle las propuestas del ejecutivo la propuesta del ejecutivo implica que para calificar si un determinado bien o servicio de primera necesidad se requerirá considerar entre otros aspectos si esta es de alta relevancia para la vida cotidiana a las personas si es de uso masivo o si fuere grave el perjuicio causado a los consumidores por la conducta consideramos que la reacción de la norma es demasiado amplia para realizar eficazmente la calificación especialmente aquel criterio que considera la gravedad del perjuicio causado a los consumidores uno se pregunta ¿serán todos los bienes o servicios de primera necesidad excluyéndose únicamente a los bienes suntuarios o de lujo? un ejemplo nos puede mostrar la complejidad de la norma ¿qué pasa si un grupo de empresas que ofrecen servicios de aire acondicionado se colúen? ¿serán calificados estos servicios como de primera necesidad? finalmente creemos que esta propuesta que pretende incorporar un agravante al decreto ley 211 en su artículo 62 debe ser reconsiderada finalmente se propone la creación del denunciante anónimo cabe recordar que en la actualidad y aún sin la modificación propuesta se pueden realizar denuncias anónimas a la fiscalía mejorar la normativa y resguardar eficazmente la protección del denunciante nos parece necesario y también oportuno hay sin embargo quienes creen que la propuesta en este punto es insuficiente porque no existirían los incentivos necesarios para que las personas se atrevan a denunciar tales prácticas anticompetitivas para darles incentivos ellos proponen otorgar cuantiosas recompensas a quienes entreguen información que sea útil compartiendo la finalidad última de quienes promueven la entrega de recompensas nos parece que su inclusión podría generar malas prácticas que podrían terminar entorpeciéndola la labor de la Fiscalía Nacional Económica la incorporación de recompensas podría implicar que esta institución destine parte importante de su tiempo atender denuncias falsas o inconducentes debemos evitar que la Fiscalía pierda el tiempo pues sus recursos humanos son limitados y sus responsabilidades como hemos visto son cada vez mayores para finalizar mi presentación me gustaría referirme muy brevemente a un tema que ha sido objeto de controversia no solo ahora sino que también cuando se tramitó la última reforma del 2016 me refiero a la titularidad de la acción penal para perseguir el delito de colusión ustedes saben muy bien cómo opera este sistema y me parece que lo relevante que hay que hacer es preguntarse qué debemos considerar para determinar si es conveniente o no innovar en esta materia y en mi opinión me parece que debemos considerar al menos dos aspectos primero debemos procurar no afectar en absoluto la eficacia de la acción compensada que como dijimos y como lo dijeron los expositores previamente constituye la principal herramienta para detectar carteles ese objetivo tiene que ser prioritario cualquier propuesta que pueda afectar su aplicación debiera ser rechazada absolutamente segundo debemos preguntarnos si el desempeño de la Fiscalía Nacional Económica ha sido lo suficientemente bueno para justificar que esta institución conserve la titularidad exclusiva de la acción penal respecto a este punto podemos afirmar que la Fiscalía Nacional Económica ha sido tremendamente exitosa litigando en sede administrativa no podemos saber qué va a pasar en el futuro pero no se puede responsabilizar a la Fiscalía Nacional Económica de que no existan personas en la cárcel porque la ley que reincorpor ¿sí? Don John me escucha estamos en el tiempo se cumplió el tiempo pero le damos un minuto para que usted pueda redondear si fuera tan amable perfecto la ley que reincorpor quedan 15 minutos para que termine la sesión disculpe por eso mismo presidente porque hay que tomar acuerdo de los otros proyectos ya están de acuerdo muchas gracias presidente como venía comentando las investigaciones relacionadas a carteles por su propia naturaleza son especialmente complejas y requieren de un prolongado espacio de tiempo y la ley 20.945 no puede operar retroactivamente el panorama hacia adelante va a ser diferente y en mi opinión parece que lo mejor es ser paciente y ver cómo se aplica esta ley por otra parte los resguardos que se establecieron en la última reforma parecen ser suficientes para que la Fiscalía cumpla ciertos estándares al momento de ejercer la acción penal no olvidemos que esta institución debe obligatoriamente interponer creya cuando se afecte gravemente la competencia en los mercados y que cuando estime inconveniente ejercer la acción penal esta institución debe emitir una decisión suficientemente fundada modificar la correcta estructura que tenemos en la actividad puede derivar en la existencia de investigaciones paralelas y también en sentencias contradictorias que son los principales defectos de tener a dos organizaciones dos instituciones operando de forma paralela ¿quién podría creer que en tales circunstancias el uso de la relación compensada no se vería afectado? creemos que lo mejor en definitiva es que dado lo reciente de la ley y la especialización y éxito que ha demostrado tener la Fiscalía Nacional Económica no se innove respecto a este punto y se otorgue un voto de confianza a esta institución y para terminar me gustaría volver a reiterar que nuestro sistema de libre competencia es reconocido en el mundo por su simpleza eficiencia y flexibilidad hoy me parece que nadie puede dudar que tenemos un régimen de libre competencia sólido con autoridades con amplias atribuciones sanciones especialmente severas si nos comparamos con otros países y un importante desarrollo jurisprudencial el objetivo de cualquier reforma legal debe hablar por proteger y promover los atributos del sistema y debe evitar a toda costa introducir modificaciones que puedan dificultar la sanción de prácticas anticompetitivas sean carteles o sean abusos de posición dominante muchas gracias muchas gracias don John Enrique agradecerle su disposición y sobre todo para ilustrarnos y doy la palabra a algunos colegas parlamentarios que así lo determinen de no ser así se entiende don John que ha quedado más que claro y por cierto vamos a estar pendientes de vuestras sugerencias con la finalidad que este proyecto salga de la mejor manera agradecerle reitero su disposición y le doy la palabra de inmediato a nuestro secretario para que nos ilustre qué es lo que viene ahora en estos 15 minutos que nos están quedando no presidente en lo que nos resta el tiempo tengo que precisar que al principio se adoptaron varios acuerdos se acordó despachar el itinerario es el siguiente se acordó despachar seguir con el con el estudio y el despacho de los proyectos sobre suspensión de crédito que mañana hay plazo para o sea mañana se ven sentados y lo votamos en general después de que escuchemos al minuto de economía y de hacienda y las indicaciones a ese proyecto serían hasta el 25 de este mes ese por un lado después seguiríamos con el proyecto de corrupción que ya no tiene urgencia ahí habría que ver si hay otros invitados o si establece el plazo pero por último mañana podemos fijar los plazos para cuando lo votamos en general y posteriormente el proyecto de pro inversión que tiene carácter de suma pero se acordó que el presidente iban a hablar con las autoridades de gobierno para ver si se retiraba la urgencia para estudiar con más detalle ese proyecto y finalmente el proyecto de que viene del Senado sobre suspensión de servicios básicos se acordó no despacharlo hoy día hasta que no hubiera un gesto del Senado eso fue respecto a nuestro proyecto no obstante que este proyecto está en tabla el el ¿cómo se llama? el próximo miércoles pero el acuerdo fue no despacharlo señor secretario como usted debe saber hubo una comisión en el cual fue don Cosme Mellado estuvo también presente la diputada Giovanna Pérez y el diputado Naranjo y lo que se quedó de acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía el senador Elizalde era que nosotros íbamos a votar en contra de este proyecto de tal forma que fuera de esta manera hacia la sala lo mismo iban a hacer ellos para en resumida de cuenta para obligarlos a ir a una comisión mixta por lo tanto si nosotros nos demoramos nada más que es una opinión del suscrito si nos demoramos más 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 demoramos a nuestros beneficiarios que están esperando esta ley digamos tiene la palabra el diputado Miguel Mellado gracias presidente yo lamento porque por problemas de comunicación yo no pude entrar por el cámara.cl tuve que entrar por zoom entonces no logré estar en la cuenta si no obviamente me hubiera opuesto a esa solicitud yo creo que nosotros debemos votar en contra para forzar una mixta para poder arreglar los dos proyectos tanto del senado como la cámara porque si no no van a avanzar ninguno de los dos porque vamos a estar no se ve bien que nosotros digamos que no vamos a hacer algo porque necesitamos una del senado entregar una una muestra bueno allá ellos si no quieren trabajar problema del senado pero si nosotros votamos en contra este proyecto de los servicios básicos va a ir a mixta y hay también tengo entendido que los comités hay una un acuerdo para también votar en contra a la sala y llevarlo a mixta señor secretario con lo que dice el diputado Meñado es exactamente lo que solicitó y están de acuerdo el senado el presidente de obras públicas por lo tanto yo igual lamento porque tuve que ingresar igual por zoom porque no me podía comunicar pero se entiende de que la medida que nosotros lográramos con rapidez que esto sea rechazado ingrese a sala se vuelva a rechazar obligamos que vaya mixta de lo contrario nuestros usuarios siguen esperando este beneficio yo quisiera que se pudiera no sé si es posible secretario reconsiderar esta situación ya que todavía nos quedan 10 minutos con la finalidad de lograr este objetivo y el tema de pro inversión secretario ¿qué pasó con pro inversión? es que perdón es que también era un tema que no se requería mayor mayor invitado porque el tema de pro inversión perdón Arturo José Luis el tema de mayor pro inversión ya se colocó en la se despachó de la cámara de nuestra cámara se envió al Senado el Senado lo vio lo despachó y la idea era era pronunciarnos un sí o un no que es la información que se nos entregó en su oportunidad por ustedes señor secretario pero si vamos por puntos ¿qué le parece el tema a los colegas del proyecto de los consumos básicos que es un tema más delicado todavía estoy pidiendo la palabra tiene la palabra la diputada Sofía Sí Gracias presidente mire la verdad es que el tema pro inversión entiendo que no son muchas las diferencias sí quería pedirle al secretario que me explique yo entiendo que cuando vuelve un proyecto pasa directo a la sala no sé por qué se vino a la comisión cuál es el motivo que pasó por acá y ahí sí hay un punto con el tema de energías renovables no convencionales que se le está pidiendo todos los proyectos de energía que pasen por evaluación ambiental yo quiero precisar si por ejemplo alguien quiere colocar paneles solares en su casa va a tener que pasar por evaluación ambiental yo creo que eso iría contra el espíritu de la ley pero para eso me gustaría también escuchar al Ministerio de Energía en términos del proyecto que viene del Senado de consumo básico el diputado Naranjo pidió que se dejara stand by hasta que avanzara el de la Cámara yo no sé si existe algún acuerdo de fusionar esos dos proyectos de dejar el de la Cámara afuera y que solamente siga adelante el de Senado no sé si el secretario tiene alguna información de acuerdos de comité eso presidente gracias perdón colega Sofía la información por eso fuimos a esta a esta comisión que también nos puso muy nerviosos ustedes saben que el diputado Lizardi tuvo que hacer su examen por el coronavirus por haber estado con el vicepresidente gracias a Dios que resultó negativo pero lo que se quedó de acuerdo con ello es que justamente se iba a lograr que esto fuera una comisión mixta tanto nuestro proyecto como la de ellos y de esa forma lograr un tema mucho más rápido porque en ambas partes nos encontramos que necesitamos con urgencia que este proyecto salga y se convierta en realidad y para eso se requiere ir a la comisión mixta sí pero en la mixta estaríamos yendo solamente con el proyecto del Senado no estaríamos yendo con el proyecto de la Cámara esa es mi pregunta ¿qué va a pasar con ese proyecto que se aprobó en la Cámara que se trabajó en esta comisión ¿en qué va a quedar eso? señor secretario señor secretario no le escuchamos a lo menos yo no le escucho presidente ¿me escucha ahí? ahora sí por lo que yo entiendo porque esto son acuerdos donde este secretario no participa como ministro de fe este proyecto llega el de la suspensión de servicios básicos llega en segundo trámite constitucional si nosotros lo rechazamos o sea aprobamos la idea de legislar pero a su vez rechazamos el articulado el proyecto se va a comisión mixta y en tipo lo que usted me dice ellos harían lo mismo con nuestro proyecto en el acuerdo que ustedes llegaron entiendo que es un acuerdo técnico-político ese sería el procedimiento yo eso yo yo solo me refiero a lo que nosotros tenemos que hacer respecto de eso ahora la comisión acordó no pronunciarse no despacharlo hasta que hubiera un gesto del senado y el senado hizo lo mismo con el proyecto de nosotros para dejar sin efecto ese acuerdo tiene que haber unanimidad respecto de la segunda pregunta que me hace la diputada en relación con el proyecto que viene del senado sobre proinversión viene en tercer trámite es decir la regla general es que lo vea la cámara pero excepcionalmente la cámara puede solicitar a la comisión que se pronuncie que por lo que yo estoy percibiendo se rechazaría las modificaciones del senado y se hace un informe en esas circunstancias bajo esa circunstancia y eso eso yo les puedo informar pero habría que revertir el acuerdo que se tomó inicialmente una consulta secretario permiso presidente este proyecto que viene del senado de proinversión y cuáles son las diferencias o lo que rechazó el senado o modificó el senado no lo tengo tan claro eso se supone que lo iba a explicar el ejecutivo en su momento ok muchas gracias perdón diputada Sofía sí mire hay varias en el tema de proinversión efectivamente se podría esperar ese proyecto con tener un poquito un poco más de mayor claridad porque hay algunas indicaciones que nosotros hicimos que el senado modificó o incorporó otras pero en el tema que a mí me preocupa y yo les pido a ustedes porque a mí lo que me extraña es que no es que me extrañe no quisiera colocar en duda pero el diputado Naranjo estuvo presente en esa sesión en la cual estuvimos con el presidente de la Comisión de Economía Elizalde incluso estuvo el diputado París Barrera el diputado Javier Mellado quien habla estuvo la diputada Joana Pérez y el diputado Naranjo incluso quedamos de juntarnos una vez al mes para ir viendo la reciprocidad de los proyectos entonces no veo cuál es la situación por qué se cambió si pensábamos hacerlo con mayor rapidez digamos el diputado Boris Boris Barrera está pidiendo la palabra el diputado Boris tiene usted la palabra gracias presidente de hace rato que estaba pidiendo la palabra en la conversación con el senador quedamos que se iban a rechazar los dos proyectos o se iban a modificar para que se fueran a la comisión mixta y el proyecto de ellos se iba a orientar en los servicios de telecomunicaciones y el nuestro en los demás servicios básicos porque el tratamiento era distinto o sea se iban a ir los dos a comisión mixta pero iban a tratar temas distintos eso fue lo que lo que yo entendí de la conversación y lo otro el proyecto que viene el otro proyecto que viene en el senado creo que debiéramos verlo es importante escuchar como dice la diputada a través de sus medios al ministro de energía y conocernos o sea por algo la mesa lo envió a la comisión para que nosotros pudiéramos estudiar esas las modificaciones del senado y dar una opinión entonces creo que debiéramos citar a otra sesión no sé el jueves de repente o el viernes otro día y ver este proyecto con las modificaciones que le hizo el senado eso es presidente el diputado o sea el asesor legislativo del ministro del ministerio de economía está pidiendo la palabra que es el señor José Luis Uriarte brevemente si usted le autoriza diputado Velázquez diputado Velázquez ay Dios mío Víctor ayúdame con el con el diputado que no no tiene audio don Pedro Velázquez secretario si ahora recién se le escucha presidente yo quisiera darle un minuto a don José Luis Uriarte y después quisiera tomar el acuerdo para poder ver si existe unanimidad para poder despachar el proyecto de los consumos básicos tiene la palabra don José Luis Uriarte y le damos la bienvenida pero ahí está muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias saludar por su intermedio a los miembros de esta comisión también al secretario muy brevemente respecto a los dos proyectos de ley que tienen que ver con este ministerio primero respecto al proyecto de corrupción señalar que tal como fue solicitado por esta honorable comisión como ejecutivo no se le arreglamos ahora y se ha retirado la urgencia que este tenía a fin de poder efectivamente como usted lo ha solicitado tener más tranquilidad hay tiempo para conversar y discutir algunas cuestiones que han ido apareciendo en esta comisión que algunas de ellas parecerían sensatos y razonables de mejorar en el proyecto respecto al proyecto de ley de preinversión el texto que salió de la cámara efectivamente sufrió modificaciones en el Senado y a nosotros la que más nos preocupa es la modificación del texto aprobado por la cámara en relación a cuando los proyectos de generación de energía tenían o no que pasar por el sistema de evaluación ambiental lo que había en concreto aprobado esta comisión y la cámara era que se iba a cambiar el criterio la ley establecía que era por el polismo de 3 megas hacia arriba o hacia abajo y esta comisión y la cámara habían aprobado que fuera respecto a la forma en que se originaba sin importar cuánto era lo que se generaba sino que lo importante acá era ver cómo se generaba esta energía eso sufrió una modificación en el Senado en donde se establece de nuevo el ritmo de los 3,5 megawatts y se amplía incluso para los proyectos de menor tamaño que vía reglamento puedan también someterse a este procedimiento de impacto ambiental cuestión que nosotros creemos que va en la dirección completamente contraria a lo que habíamos avanzado y trabajado en esta comisión y respecto de ese punto en particular en donde nosotros por su intermedio presidente nos atrevemos a sugerir de que pudiese rechazarse ese artículo en particular e intentar después en una comisión mixta corregirlo en la línea de lo que había aprobado originalmente la cámara de diputados eso es señor presidente muchas gracias señor secretario me escucha señor secretario presidente lo escucho perfectamente pida prórroga por 15 minutos pida prórroga por 15 minutos y eso sería el tiempo si levanten la manito por favor Boris es que hay gente que está con foto ya los que está con foto pero Raúl Soto Máximo ahí colocó su manito en ahí su dedo nos falta lo mismo bueno hay otros Sofía también saludo cariñoso ya presidente está acordado ya está acordado entonces yo considero si usted me permite colegas que tanto el tema de la corrupción como el preinversión deberíamos dejarlo para que los próximos días hagamos una planificación y tomarlo con mayor calma en relación a lo que señala don José Luis Uriarte dado que hubo cambio en el Senado a nuestro proyecto digamos y por otra parte a mí lo que me preocupa es el tema de los consumos básicos que si hay una voluntad real de todo lo que estamos acá presente porque igual va a ir una comisión mixta pueda eso completarse luego y sacarlo de nuestra de nuestra agenda con la finalidad de apurar también al Senado que vaya agilizando el tema tal como lo conversamos doy la palabra para lo anterior voy diputado Miguel Mellado don Miguel si pede Víctor ayúdame con con diputado Mellado ahí está ahí sí ahí sí presidente yo de acuerdo pero yo quisiera que a ver tenemos en este caso que despejar proyectos porque al final nos están nos estamos llenando de proyectos y nos estamos avanzando yo creo que debíamos despejar pro inversión si efectivamente en la próxima sesión que tengamos no sé mañana no porque mañana vamos a tener sesión exclusivamente del tema de los créditos pero la próxima sesión que que hagamos digamos bueno qué hacemos con el tema pro inversión y quedamos corte y avanzamos porque esto si va a ir a mixta se va a demorar y la inversión se necesita en el país de todas maneras entonces necesitamos que este proyecto salga rápido de mixta si es que va a ir a mixta de acuerdo a lo que nosotros tenemos que tener o sea pongámonos plazos aunque no tenga urgencia pero este este proyecto es importante para el país para poder sacarlo en el tema de colusión yo creo que nos queda poquito estrecho digamos nos queda mucho más para poder hacer y poder sacarlo también entonces yo diría presidente que coloquemos plazos como decía Boris el otro día coloquemos plazos ciertos para cada proyecto y vamos cumpliendo esos plazos porque si no va a ser todo muy laxo y ahora que no nos podemos ver en persona entonces nos vamos a saludar a través de internet y no vamos a avanzar yo quiero que avancemos porque hay otros proyectos que son importantes que van a venir por el tema de economía en la pandemia y todo eso que necesitamos sacar y que se nos van a empezar a amontonar proyectos que tenemos que empezar a sacar seamos ejecutivos aunque somos legislativos pero seamos ejecutivos en la gestión nuestra presidente ese es mi punto gracias diputado mellado yo comparto plenamente con usted secretario como estamos en un tema un poco más complejo porque ya no vamos a estar aparentemente presencialmente pero sería importante que los acuerdos ojalá pudieran estar la mayor cantidad de parlamentarios con la finalidad que todos pudiéramos opinar reitero nada más que como una sugerencia o tomar un acuerdo para que los proyectos los acuerdos no sean a primera hora cuando hay menos parlamentarios y lo segundo yo creo que más allá de una semana no podríamos continuar la próxima semana debería despacharse colusión o los carteles como también preinversión de acuerdo a lo que ha señalado para poder revisarlo yo creo que más allá de una de una semana es decir la próxima semana debería estar despachado si usted me permite en colega porque como lo ha dicho el diputado Miguel Mellado lo mismo que Boris Barrera no tiene sentido seguir escuchando es decir no es que no tenga sentido sino que ya se han repetido las mismas señales digamos pero hoy yo le estoy pidiendo en relación a este proyecto de los consumos básicos que son urgentes y necesarios y que digamos un acuerdo con la con la cámara con el senado perdón pero pide la unanimidad presidente pide la unanimidad para que lo votemos en general colegas solicito usted la unanimidad para poder despachar este proyecto de los consumos básicos si hay alguien que se opone o si quiere preguntar algo no, no da la unanimidad al diputado no da la unanimidad ya ya entonces lo dejamos le parece bien le voy a dar la palabra a don Boris Barrera la diputada sí la diputada sí la está bien sí pero primero el diputado Boris Barrera y después la diputada Sofía sí no sé qué le pasa don Boris ahí ahí está ahí sí sí presidente o sea en la línea de lo que decía el diputado Mejón coloquemosle fecha por ejemplo podemos hacer el jueves el de los consumos básicos ahora el 21 de mayo el 21 de mayo ah ya escuché al secretario que dijo que este proyecto está en tabla de los consumos básicos yo no lo he visto que está en tabla por si acaso ah no otro proyecto que está en tabla pero coloquemosle coloquemosle fecha no sé el lunes el bueno el miércoles yo tengo sesión todo el día en comisión de pesca después desarrollo social no puedo y si el día lunes podría ser señor secretario que que de alargar el tiempo para poder despechar poder despechar este proyecto perdón 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 tiene la palabra la diputada precisamos bien finalicemos con el diputado Boris Barrera y después nuestra diputada Sofía Cid mire presidente podemos hacer el lunes de repente dos sesiones una en la mañana una en la tarde tenemos otras comisiones por colega no es la única economía ya ok pero hay que colocarle fecha presidente déjeme precisar algo el proyecto que el proyecto que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada volatil 315-08 en los acuerdos que omiten el punto 7 votar sin discusión en la sesión del miércoles 20 de mayo es el referido proyecto ese es el acuerdo del comité ¿a qué hora secretario? no tengo idea a qué hora pero es el miércoles en la sesión en la sesión en la sesión de sala en la sesión de sala obvio pero en la tabla no está ¿cómo en la tabla no está? ¿en la tabla tentativa que mandaron? claro ¿ah lo habrán sacado entonces? bueno porque eso fue el acuerdo del comité la semana pasada bueno decían ustedes la palabra termino diputada sofía gracias presidente presidente yo insisto en lo que vengo diciendo ya hace rato estamos viendo el proyecto que vamos a votar mañana martes de crédito saquemos ese proyecto que tenemos las indicaciones hasta el 25 estamos avanzando en eso tenemos el proyecto de conclusión que ya hemos escuchado a todas las personas y creo que tenemos que empezar a aplicar el tema de las indicaciones y ahí nos va a ayudar Renato y la idea es poder trabajar como lo hemos hecho siempre en la comisión buscar un acuerdo y avanzar en ese proyecto creo que antes de tomar el que viene del senado los servicios básicos dado que nosotros ya avanzamos con uno y además el diputado lo dijo al principio yo creo que el senado debería hacer un gesto y avanzar con el con el proyecto que llegó antes que empezaron a tramitar este de servicios básicos entendiendo también que la ciudadanía necesita beneficios pero recuerden que también hoy día las personas que no pueden pagar lo están haciendo también el propio acuerdo con su respectivo ya sea electricidad o agua lo están conversando y también telecomunicaciones y en tercer punto presidente el tema de proinversión podríamos preguntarle a José Libriarte al respecto si tiene más información de eso para poder avanzar porque ese tiene un sumo de urgencia si no me equivoco así es pero ordenémonos un poco estamos como viendo dos proyectos estamos cerrándolo y entran dos más entonces es complejo yo creo que estamos haciendo agua no diputada yo le voy a solicitar porque tenemos mucho tener que tener mucho cuidado porque muchas veces aquí se toma el acuerdo por ejemplo quedó el acuerdo de despachar hoy el tema de los consumos básicos y resulta que en la mañana en la mañana se cambia el tema entonces ¿no se acuerda ¿cuándo? ¿era hoy? no no había acuerdo para escucharlo no había acuerdo para eso no presidente ¿puedo hacer una aclaración? el diputado Soto está pidiendo la palabra el diputado Soto tiene usted la palabra referente al tema de los comités porque yo estuve ahí en esa reunión como jefe del PPD lo que se acordó en comité efectivamente es poner en tabla proyectos servicios básicos el día miércoles sin discusión para rechazarlo ¿ya? y eso se propuso de forma transversal como una señal al Senado de malestar porque en definitiva ellos están rechazando los proyectos nuestros y enviando solamente los de ellos ¿ya? esa es un poco la idea así que más o menos para que las decisiones que tome la comisión vayan un poco también en esa línea ¿ya? ¿pero pasando con la comisión de economía primero después de la sala? es que eso no o sea no sé si tiene que pasar o no eso no se conversó en comisión o sea yo creo que sí o sea puede pasar ¿me permite presidente? sí tiene la palabra la regla general y lo obvio es que pase por nuestra comisión para ver el segundo trámite constitucional pero eventualmente por temas de urgencia no recuerdo el número del artículo pero los comités podrían se podría la idea la idea es que se rechacen sal entonces lo más probable es que no pase ni siquiera por la comisión ni se pase directo a la sala lo mandaron a la comisión en todo caso para que dieramos cuenta y nosotros nos pronunciáramos Raúl ¿no puedes preguntarle a los comités qué se hace ahí? porque a lo mejor no debería pasar por la comisión no pueden o sea los comités son soberanos Raúl como están los comités si él puede hacer la consulta interna lo veo al tiro gracias perdón mire señor secretario mire yo creo lo que ha señalado el diputado diputado Soto es efectivo pero a mí me da la sensación que quedaríamos relativamente mal que esta comisión no se haya pronunciado por último como lo dijo en su oportunidad incluso tengo el whatsapp de mi colega Sofía que dice hay que rechazarlo por copiones digamos y yo creo que ¿por qué no hacerlo ahora? rechazarlo para que quede una evidencia digamos de lo contrario esta comisión llegó el proyecto y lo estamos dilatando sabiendo de que por otra parte la cámara está con acuerdo de los comités para colocarlo en tabla pero que también se cumpla ese objetivo de que nuestra comisión lo vio digamos se lo tiene que ver presidente perdón lo tenemos que nosotros despachar o sea pero lo que pasa es que el acuerdo fue no despacharlo hasta que el senado adoptara un gesto ese fue el acuerdo soberano de la convención por algo yo di cuenta en la sesión de un oficio que viene en el senado respecto del proyecto que viene en el segundo trámite constitucional que es el de los servicios básicos está en la comisión radicado ahora si quieren hacer la gestión para que los comités lo vean derechamente ese es un tema que está ajeno a este secretario que muchas veces hemos tenido proyectos que cuando viene el tercer trámite no pasan así es y que estamos en la comisión de economía y ahí preguntando el diputado lo estamos escuchando hasta por televisión está saliendo oye pero pero perdónenme pero yo creo que si si está en la en la en la tabla del día miércoles ya por mucho que sea el senado es una necesidad de la gente entonces yo pediría avanzar y avancemos si hay que rechazarlo este porque no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos rechacémoslo y mandémoslo para el miércoles que lo vote en la sala y lo va a votar en la sala para qué para qué lo mandaron para Carlos es que eso es lo que estoy preguntando que por qué lo mandaron a la comisión si hay un acuerdo en la sala y de hecho hay un acuerdo de votación ahí está preguntando Raúl Soto esperemos un ratito no es que perdón diputada es el trámite normal y natural que tenga que los proyectos que vienen del senado en segundo trámite lo tiene que ver la comisión especializada que es economía ahora el otro es entre comillas un tema político que se lo que rechazan aprueban eso escapan nuestras competencias como secretario yo les pido por favor por un tema tema también de nuestra comisión de que si el día miércoles que lo más probable se ponga en tarde en el hemiciclo por qué no lo rechazamos ahora nosotros de tal forma que quien informe coincida plenamente con lo que está señalando la mesa de la cámara digamos de lo contrario a mí me preocupa que si nos han mandado para acá es para que nos pronunciemos y si la pronuncia el pronunciar no es tan sencillo como decir rechazamos se acabó el tema y vuelve al hemiciclo digamos pero es una voluntad una voluntad política yo reitero a mí me preocupa lo que se dijo que tiene que haber una cierta una cierta pronunciación un cierto del Senado cuando ya lo conversamos con ellos entonces no entiendo por qué dilatar este tema que es tan importante señor secretario o pro secretario yo solicito la unanimidad el señor secretario me dice si estoy de acuerdo en mis facultades solicito la unanimidad para poder rechazar o si usted bien lo determina quien sea cual sea su voto este proyecto de consumo básico para que se vaya al hemiciclo antes del día miércoles presidente la fórmula es hay un acuerdo previo la unanimidad para para que ahora se pueda votar en general y después rechazar el artículo en particular ese sería el acuerdo porque el acuerdo que está vigente es que se va a despachar solo si el Senado emite un gesto eso fue en el fondo y se empieza a tramitar el nuestro que eso también Raúl tiene la respuesta mira ahí está dando la palabra Raúl Soto ah ya ya perfecto Pérez honorable diputado don Raúl saludarlo y pide prórroga presidente por 15 minutos más que nosotros tenemos otra sesión pide prórroga por 15 minutos más ya pero último por fin ya hasta la última el presidente acabo de hablar con el gran presidente de cámara que tenemos acabo de hablar con Diego y me dice que efectivamente el acuerdo era dar la señal al Senado es decir poner la tabla sin discusión para rechazarlo pero varios diputados entiendo entre ellos usted presidente conversaron con el con el presidente de la comisión de economía senador Elizalde ya el presidente de la cámara conversó también con él ahora y están en bastante buena disposición a tratar de avanzar rápido en el proyecto nuestro que tienen ellos allá ya le van a hacer algunas indicaciones debería despacharse mañana de la comisión de economía del Senado y el miércoles probablemente estar en tabla en el Senado para que nos vuelva a nosotros en tercer trámite ya por lo tanto si eso avanza efectivamente y ese compromiso del Senado se cumple no se pondría en tabla el proyecto del Senado el día miércoles acá para evitarnos el papelón de tener que rechazarlo y esperaríamos que llegue de vuelta en tercer trámite el nuestro que hoy día está en el Senado por lo tanto la comisión de economía no debiera verlo todavía hasta que se defina yo creo que mañana esta situación ya en caso de que tuviera que verse el día miércoles la comisión de economía sí tendría que sesionar rápidamente para despacharlo rápido yo no sé si a través de algún acuerdo también que busque rechazar o abstenernos pero yo creo que se va a cumplir lo que señaló el senador Elizalde y que vamos a buscar un acuerdo en definitiva para que se dé curso la tramitación del proyecto del cual somos emocionantes nosotros gracias diputado Soto entonces señor secretario dada la información que tenemos real y efectiva nos quedaría solamente mañana martes si es que el proyecto del senado sale despachado hacia la cámara digamos porque si no de lo contrario si es el día miércoles lo dejamos stand by o sea el acuerdo sería en el fondo el acuerdo quedaría vigente el acuerdo original hasta que como nos explicó el diputado Soto por la información que acaba de recabar el senado se pronuncie en definitiva que puede ser mañana o el miércoles no sabemos cuando sea lo importante yo no sé si es posible diputado Soto si usted me lo permite considerando que usted tuvo una comunicación directa lo ideal es que si no llega el proyecto el día el día martes o miércoles que no se ponga entonces en tabla del hemiciclo hasta que no lo veamos nosotros y lo rechacemos si usted me lo permite y después le doy la palabra al diputado Mellado si efectivamente esa es la idea presidente muy bien diputado Miguel Mellado tiene usted la palabra diputado Miguel Mellado ahí estoy al aire presidente está bien pero yo siento que esta sesión que tuvimos no avanzamos nada y yo creo que debemos avanzar pues presidente entonces resulta que nos vamos igual como en Chamo igual que en Chamo tarde por el tema telemático que yo sugiero partir 10 minutos antes cosa que la cuenta se lea 10 minutos después que nosotros podamos entrar todos digamos para escuchar la cuenta porque no todos tenemos la conexión en este caso no todos pudimos entrar a través de comisiones cámaras y tuvimos que entrar por Zoom para esperar que nos envíen la invitación para poder entrar entonces se complica entonces mientras no estemos los que queremos estar que podemos a través de WhatsApp que estamos que estamos intentando no le dan la cuenta porque si no van a tomar acciones y decisiones sin que estemos todos presentes los que queremos participar en la sesión uno dos yo le quiero pedir presidente junto al secretario que se coloquen de acuerdo cuáles van a ser las fechas en que vamos a trabajar cada uno de los proyectos que está dando vuelta y qué vamos a hacer en cada paso y cumplirlo porque yo me acuerdo que había anteriormente acuerdos tomados de que hoy lunes íbamos a votar colusión en general y que íbamos a trabajarlas después íbamos a trabajar las indicaciones para despacharlo más rápido entonces no sé si se van cumpliendo lo que vamos votando en las sesiones anteriores así que el punto es es ese presidente siento que esta sesión no hicimos nada y la verdad disculpando lo que estuvieron que lo escuchamos son buenos buenos expositores tenemos que empezar a tomar decisiones de lo que vamos escuchando digamos entonces yo creo que ya es hora que usted con el secretario nos diga el miércoles o el martes vamos a hacer tal cosa y se cumpla el jueves feriado pero el próximo lunes a las 10 de la mañana hacemos esto y se cumple porque si no resulta que vamos a estar no sé vamos a estar escuchando pacientemente nos vamos a estar instruyendo pero nos vamos a estar ejecutando nuestra función que es legislar diputado Miguel Millado pero absolutamente de acuerdo con usted por eso quisiera ya se convirtió en político presidente ya no es que sabe por qué me preocupa y yo a ello le quiero pedir respetuosamente al diputado perdón a nuestro secretario que nos señale cuáles eran los acuerdos que teníamos hoy hoy cuáles eran los acuerdos que teníamos que tomar hoy con la finalidad de que esto no se cambie mientras algunos no nos pudimos conversar por primera vez por el tema de del tema de comunicarnos digamos pero cuáles eran los acuerdos que habíamos tomado nosotros señor secretario señor secretario presidente don víctor por favor presidente en la sesión anterior se produjo una discusión lo primero es que se aprobó presentar indicaciones al proyecto de créditos hasta el día 25 y enseguida se propuso el aplazamiento de la votación general de ese proyecto lo cual se rechazó lo cual no hubo acuerdo y no se pudo votar en la sesión anterior porque nos pasamos de la hora ¿se acuerda? ya sí sí correcto se acordó votarlo en martes se escucha sí se acordó votar el martes ese ese es el acuerdo respecto del proyecto de los créditos ya ¿qué otro acuerdo más hubo don víctor? en el proyecto de colusión había un acuerdo yo me acuerdo que había un acuerdo yo también recuerdo lo mismo y a lo menos en el tema en el tema de proinversión que si bien es cierto no lo vimos en 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 la reunión anterior pero sí nos comunicamos por whatsapp y recuerdo perfectamente a la diputada Sofía sí que era necesario y urgente votarlo hoy y colocarlo en primera tabla digamos a primera hora en colusión el acuerdo fue escuchar a a las personas que escuchamos y ahí íbamos a decir cuándo lo votamos en principio habían dicho el 18 de mayo pero no quedó claro ese acuerdo presidente estoy leyendo mi apunte no quedó claro votarlo el 18 de mayo perdón yo recuerdo a no ser que ustedes me digan lo contrario que era después después de la exposición de los últimos invitados porque eran los últimos invitados era tomar el acuerdo de aprobarlo en forma en forma general digamos así es así es ¿sabe cuál fue el problema? es que se produjo la confusión con el tema de del retiro de urgencias de ahí fue el asunto que justo se produjo la confusión por la premura que estamos y se pidió que se retirara la urgencia no pero la urgencia era para la semana pasada producto de que habían colegas que todavía necesitaban que expusieran algunos expositores como se hizo ahora y eso se logró se avanzó una semana más y por eso era que después de la exposición porque ya no tenemos más invitados el objetivo era aprobarlo en forma general y desde ahí iniciar el proceso de llevar a cabo las indicaciones correspondientes que reitero las indicaciones pueden ir en la línea que dijo el representante ejecutivo que pueden ir en la en la en la línea del de don José Luis Uriarte y por lo tanto pero avanzamos ahora como dice el diputado Mellado todos los que quedamos de acuerdo estamos quedando pasando una semana más sin nada diputada Sofía sí usted tenía la palabra presidente el acuerdo que tengo yo es luego de escuchar a los invitados el proyecto de corrupción votarlo en general no teníamos fecha no teníamos fecha pero era hoy si ya se era hoy señor secretario era hoy porque ya no hay más invitados acá lo tengo votarlo en general y verlo votarlo en general luego de escuchar invitados claro y ya se ya se escucharon a los invitados porque no tenemos más y por lo tanto lo que corresponde es votarlo en general si no hay más invitados habría que votarlo en general el diputado Boris Barrera y la diputada Sofía Cid están pidiendo la palabra don Boris Barrera y después la diputada Sofía Cid don Boris yo estoy con el audio sí hablo yo por si cortito en el fondo bueno si se la corte terminamos de ver lo podríamos votar en general ahora y mañana para que mañana partamos con el tema de los créditos al principio y podamos escuchar al resto de las personas que están citadas para mañana muy bien agradecido don Boris ahí está el diputado Barrera ¿se escucha? ¿me escucha? sí que se me ha caído el internet varias veces y he estado entrecortado ahí he escuchado entrecortado lo que estás conversando lo que me queda claro hasta el momento sugerencia técnica para los que estamos en forma telemática tratan de estar conectados por cable y no por wifi estoy con cable igual se me va la señal pero lo que lo que teníamos el último acuerdo era de que el de crédito no sé si lo conversaron porque se me cayó el internet es que ese lo vamos a votar mañana en general ¿cierto? y la próxima semana el lunes la indicación el martes hasta total despacho el de el de el de los servicios básicos vamos a esperar al Senado y ahí vamos a resolver y el de colusión creo que no había acuerdo de nada y ahora se nos está terminando el tiempo son la una no tiene urgencia el de colusión por lo tanto yo no creo de que sea como urgente que lo tengamos que votar ahora diputado barrera lo que pasa me escucha ¿verdad? diputado barrera lo que pasa es que ya no hay más invitados para el proyecto de colusión fue que una vez terminado los invitados o exposiciones se votaran en forma general ya no hay más invitados ese fue el acuerdo ese fue el acuerdo pero se terminó el tiempo presidente no lo prorrogamos recién o sea lo prorrogamos hasta la una dijimos así es hasta la una una alternativa sería que como se va a votar mañana por cinco minutos para que tomen la votación chicos apúrense con la hora que tengo otra reunión nosotros también no hay acuerdo para votémoslo mañana pues si se acabaron el tiempo presidente yo propongo eso votemos en general ya que dejamos cerrado la discusión general con estos últimos invitados y mañana votamos en general el proyecto de colusión y además el decreto y el decreto después de que escuchemos a los ministros muy bien no sé si te parece sí muy bien estamos de acuerdo acordado ya acordado y no más invitados por favor para que quede claro si eso fue pues no hubo más invitados no no porque después me van a salir que no oiga mañana la sesión es remota igual que ahora les paso el aviso muy bien señor secretario entonces resumiendo mañana tenemos dos votaciones dos votaciones generales y esperamos que eso se cumpla y yo no sé si podemos tomar un acuerdo colega que por muy temprano que lleguemos algunos esperamos que exista una cantidad mínima de unos siete o el cincuenta más uno de los diputados presentes para tomar cualquier tipo de acuerdo no sé si usted presidente el reglamento dice que habiendo cuatro diputados ya la sesión parte normalmente pero ¿qué pasa? si no puede impedir el acuerdo que pidió Miguel Mellao cuando son en forma telemática para partir y hacer la cuenta esperar por lo menos unos diez minutos pero que métanse diez minutos antes si esto está abierto media hora antes no 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 perdón secretario no está abierto media hora antes bueno voy a solicitar que se puedan meter yo estuve quince minutos antes y no pude entrar y tampoco tenía la invitación de su media hora antes ni veinte minutos antes ni quince así que voy a solicitar voy a hablar con la jefatura para que los diputados que me parece raro deberían poder podemos ingresar diez quince minutos antes para que no haya problemas de este tipo porque después hay problemas de conexión pero muchas veces no depende de la cámara sino por los servicios que cada uno tiene de internet presidente la sesión se inicia con la lectura de la cuenta y se pueden tomar los acuerdos y también cada diputado puede pedir hacer presente o pedir algún acuerdo respecto a alguna materia que considere importante eso para tenerlo presente ya subsecretario tenemos claro bueno señor secretario mire para finalizar yo le solicito a usted su amabilidad como siempre al igual que nuestro subsecretario que ojalá media hora antes podamos tener poder estar ya conectados y de esta forma está todo presente al inicio a fin de que no se tomen esto aló 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 y y en base a lo anterior ya hemos conversado lo suficiente y habiéndose cumplido con el presidente para terminar para terminar entonces queda claro que mañana se acuerda votar en general el proyecto de 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 crédito después que escuchemos los ministros de inmediato que vengan y votamos en general colusión se suspende la suspensión de de servicios básicos que el proyecto del senado queda queda a la expectativa a la expectativa en espera respecto a la decisión que toma el senado muy bien estamos estamos claros que esos serían los acuerdos estamos claros y para crédito hay plazo hasta el 25 de diciembre a las indicaciones exacto y lo otro lo único que yo les puedo decir que nosotros no podemos supeditar los acuerdos a que hayan cuatro diputados o trece diputados si hay cuatro diputados se pueden tomar acuerdos eso yo lo único que les puedo certificar como ministro de fe no podemos muy bien señor secretario no no vamos a hacer discusión no no se pueden discutir de eso se trata pero esa es mi opinión que yo les doy señor secretario mire con la finalidad de ahí nos toco una sonrisa dicen que después del secretario general usted es el hombre más importante después de la diputación del secretario general del secretario general digamos vamos a darle un saludo a Joaquín Lavín que está muy muy tranquilo algo pasó el fin de semana parece que algo pasó digamos pero bueno saludarlo a todos Jimenita Conchera también y un abrazo a cada uno de ustedes y no habiendo habiéndose cumplido para el objeto de la sesión esta se levanta en el nombre de Dios que tenga fe muy buenas tardes y hasta mañana chao chao adiós por favor gracias y Gracias por ver el video.